El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el cuarto capítulo de Daenerys en Juego de Tronos y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, capítulo de Dani por fin llegaba a S.Dothraak y conoce un poquito más la cultura del que es su marido y también vemos esa primera, ya la vimos un poquito, pero vemos esa primera furia del dragón que empieza a despertar en ella, así que yo creo que va a ser un capítulo interesante. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que tenemos el primer capítulo de Dani pre-tormenta, antes de que llegue la furia, fuego y sangre y uno de los capítulos más movidos de toda la saga, que es el arco final de Dani en Juego de Tronos, pero todavía no llegamos a ello y este capítulo nos sirve como capítulo descriptivo, capítulo de poner en contexto y yo creo que puede ser interesante. Y Santi, ¿qué tal? Hola, chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos escuchéis. Pues a ver, este capítulo sí, es un capítulo de estos que me gustan, con descripciones de lugares y demás, así que vamos a ver qué tanto nos da de sí. Pero antes de pasar a analizar este capítulo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patreons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com barra la canción continúa, donde encontraréis una serie de categorías, entre las que elegir la que más os guste. Y gracias a ese apoyo podremos hacer que este proyecto crezca y daros más contenido y mejor calidad. Os lo recuerdo, patreon.com barra la canción continúa. Pero vamos a hablar del capítulo que nos ocupa hoy y empezamos, como siempre, Santi, contándonos qué pregunta nos han hecho los oyentes esta semana. Pues esta semana, y como siempre a través de nuestro hashtag de preguntas, preguntas LCC, nos ha llegado a través de nuestro Instagram un what if de estos que nos gusta debatir a nosotros, así que vamos a escucharlo. Hola chicos, de la canción continúa. Mi nombre es Sisi Torres y desde Caracas, Venezuela, les envío mi pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Daenerys manda a Viserys con el apoyo de Drogo de Vuelta a Pentos? Muchas gracias por escoger mi pregunta. Hasta luego. A ver, chicos, pues yo tengo dos puntos más o menos medianamente claros de lo que podría pasar. Primero, tendríamos que tener en cuenta las formas en las cuales volverían a Viserys a Pentos, las cuales no creo que sean las más amables, por así decirlo, porque sabemos, de hecho nos queda muy en claro en este capítulo, que Viserys piensa que prácticamente esto es una transacción que él ha dado a su hermana y que le tienen que devolver un ejército, así como venga, toma un cupón. Y pues no. La verdad creo que en caso de que llegara al punto en el cual obligaran, porque no creo que lo hiciera él de buen agrado a Viserys a volver de nuevo a Pentos, tendríamos ahí varias cosas que tener en cuenta. Primera, que Viserys se pudiera dar cuenta de las maquinaciones y los planes de Illyrio que sabemos que tiene con Varys, que sabemos que incluyen a Aegon Sexto, que sabemos que incluyen a Daenerys y posiblemente en la cabeza de Illyrio, porque creo que ya lo hemos hablado en otro podcast, excluían a Viserys de muchas de las cosas que tenían planeadas y en caso de que no fuera así, de que no se diera cuenta de nada, también tenemos en cuenta que posiblemente ya sabemos que para Pentos y para las ciudades libres, este señor es el rey mendigo. Así que posiblemente también tendríamos que poder ver un momento de típica bravuconada de Viserys borracho en un bar en la cual terminaran o matándole o dejándose en absoluta humillación o cualquier cosa así que llevara a un final un poco menos doloroso espero yo que el que le dieron a él Cal Drogo, pero que no puedo dejar de ver alguna forma en la cual no terminará mal todo esto para Viserys. Así que vamos a ver vosotros qué pensáis sobre esto. Javi, cuéntanos esta semana. Pues a ver, yo creo que parece difícil que Viserys terminara bien. Ya hemos hablado en el podcast anterior, eso y también lo comentaremos, como Viserys es un personaje tremendamente trágico. Es mala persona, es un cretino. Bueno, de verdad, no es buena gente, pero también es de los personajes con una vida más dura y más, y que la verdad más dramática, tengo que decirlo así, ¿no? Yo no sé si decir que puedo sentir empatía hacia un personaje que intentó violar a su hermana, que se comporta de manera repulsiva, que no respeta nada, que es tremendamente machista, clasista, racista con los dos rojos, etcétera, pero aun con todos esos defectos yo detrás también veo a un tipo tremendamente destruido, ¿no? Con una, que ha tenido una vida que odia, ha odiado desde el segundo uno porque es todo lo contrario a lo que él soñaba aspirar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí creo que acabaría muy mal y yo no sé si se haría un Aereon Llama Brillante de beberse un frasco de fuego valyrio para probar que es un auténtico dragón, pero creo que no terminaría bien. Mi sensación es que, por decirlo así, Illyrio y Varys le olvidarían teniendo en cuenta, claro, lo que nosotros sabemos de la historia actual y es que hay un supuesto Aegon. Entonces, sabiendo que hay un supuesto Aegon y que Dany sigue con los dos Raki en este momento de la historia, creo que Illyrio y Varys podrían prescindir de él para centrarse en seguir promoviendo la obra de Daenerys, que al final Daenerys atacará a Poniente, que es con los dos Raki, evidentemente, liderado por Khal Drogo, que es al final la intención de Varys, de mandar al asesino, es decir, Varys, ¿por qué Varys mandó al asesino para matar a Dany? Se explicará más adelante en la historia, pero el objetivo de Varys era provocar a Khal Drogo para que Khal Drogo atacara a Poniente y recordemos que el ataque de los dos Rakis a Poniente formaba parte del plan que culminaría con el supuesto Aegon en el Trono de Hierro. Así que digo, creo que Varys y Illyrio podían prescindir de él y que este personaje Viserys tendría un final muy trágico, sin ninguna gloria, muerto de asco, de pena, apuñalado, envenenado, bebiendo fuego valirio o alguna locura así, pero acabaría muy mal y seguramente hasta en poco tiempo en algún lugar de las ciudades libres. Sí, estoy de acuerdo en que el destino de Viserys probablemente hubiera sido nefasto, ya lo fue en la saga que se nos quedó, pero si se hubiera dado este guatif, que es muy interesante el que se nos plantea, aun poniéndonos en el supuesto de que sí, efectivamente hubiese llegado a Pento sano y salvo, que ya es difícil porque está a medio mundo de distancia, hubiese sido interesante ver cómo él hubiese reaccionado a todo esto, a todo lo que contabas tú, Javi, a la existencia de este supuesto Aegon, incluso a todo lo que consigue su hermana en el Este. Realmente si él hubiese sobrevivido hasta el punto de que por ejemplo se entera de que Daenerys resucita a los dragones o que Daenerys tiene a su calazar o que Daenerys conquista la bahía de los esclavos, ¿cómo hubiese reaccionado Viserys ante el hecho de que ya no es ese último dragón que cree ser, sino que es realmente, como muy probablemente fuese y has explicado tú Javi, ese dragón olvidado, ese Lirio y Varys no tendrían ningún tipo de interés en él porque estarían centrados en Aegon y en Daenerys y él sería un poco el rey mendigo, pero para siempre, un rey olvidado, incluso se lo hubiese encargado sabiendo cómo suelen moverse Varys y Lirio, a lo mejor viendo que suponía una especie de amenaza para las aspiraciones al trono de Aegon, pues hubiese sido muchísimo más fácil eliminarlo. También se me ha planteado un posible camino interesante que no es para él directamente, sino que muy probablemente si fuese Daenerys la que le hubiese hecho volver a Pentos, no le hubiesen dejado ir solo y muy probablemente la mejor opción para acompañarle de vuelta hubiese sido Jorah Mormont, porque no veo a Drogo enviando a parte de su clasar defendiendo a Viserys en el camino de vuelta a Pentos y eso hubiese cambiado pues toda esa subtrama de Jorah y Daenerys y la traición y etcétera, etcétera. A lo mejor se hubiese ahí trastocado un poco la trama del informante de Varys y hubiese sido interesante conocer toda esa línea, pero realmente esto es un what if y si nos ponemos a ver cómo caen las fichas de Dominó es imparable las consecuencias que podría haber tenido todo esto. Sí, sin duda poco más puedo aportar lo que habéis comentado. A mí me hubiera resultado interesante ver cómo consiguen que Viserys se vaya. Yo pienso en Viserys ata a un caballo porque de otra forma no lo veo posible, porque lo comentaba con mis compañeros antes of the record, Viserys es un personaje terrible, pero si algo tiene ese sentido es que es muy obstinado. Entonces él está ahí, él sabe que está incómodo, pero él no se va a marchar de ahí porque Drogo le debe su ejército y da igual que lo humillen, da igual que lo pasen andando, que para él es una humillación y para los de Calasar también. Él quiere su ejército y va a seguir ahí hasta que lo consiga. Entonces sería interesante, incluso diría un poco cómico, cómo consiguen que Viserys vuelva otra vez a Pentos, pero sin duda un poco lo que habéis comentado. A nivel narrativo, por supuesto, creo que es mucho más interesante, dramático e impactante el hecho de que se quede, lo vemos tan fuera de su ambiente y además sufriendo todas esas humillaciones que recordemos que lleva infringiendo a su hermana durante años, años, pero por supuesto la cercana muerte de Viserys, que ya no queda poquito, sin duda es una muerte mucho más impactante de lo que hubiera sido varias formas que han comentado aquí mis compañeros, pero sin duda también estoy de acuerdo que no acabaría bien, no sé si por mano de Ilirio o de Varys o creo a mí me resultaría más interesante, como ha comentado Javi, creo que Santi también, por su propia mano, es decir, cometiendo una estupidez, cometiendo una insensatez en esos aires de grandeza totalmente absurdos y que escapan al raciocinio que suele tener Viserys, así que sin duda no creo que hubiera acabado bien, aunque también reconozco que habría sido interesante ver envejecer a ese rey mendigo y ver cómo se van consumiendo sus esperanzas, porque ya tan joven ha consumido bastante de sus esperanzas y realmente yo creo que el Calasar era de las pocas opciones que le quedaban y ver todas esas esperanzas consumidas hubiera sido también muy trágico para el personaje, incluso os diría casi más que morir joven. En general, expectativas poco esperanzadoras en esta opinión de todos nosotros al respecto de esa otra posible vida de Viserys, quizás tan poco esperanzadora como la que tuvo realmente, como la que tuvo en la saga que escribió Martin y es lo que dice Bea, es que narrativamente tiene más efecto y diría yo tiene más sentido incluso que Viserys muera para que Daenerys pueda evolucionar a partir de ahí, es algo necesario, es algo que seguro que analizaremos en su momento cuando lleguemos a ese capítulo y a esa aterradora escena, así que centrándonos en el capítulo de hoy, Bea, dejamos que nos resumas este capítulo para luego pasar al análisis. La puerta del caballo de Baez-dod-Rac estaba formada por dos gigantescos corceles de bronce alzados sobre sus patas traseras, 50 varas por encima del camino, para formar un arco de punta. Dani no entendía para qué necesitaba puertas una ciudad que no tenía muros, que ni siquiera tenía edificios, al menos a la vista. Dani siguió al calasar en la plata con Serjora Mormón a un lado y su hermano Viserys al otro. Después del día en que lo habían dejado atrás para que volviera caminando, los dodraquis se habían burlado de él, llamándolo Cal-Raemar, rey de los pies sangrantes. Cal-Drogo le ofreció al día siguiente que viajara en uno de los carros y Viserys, en su testaruda ignorancia, no se dio cuenta de que era una mofa más. Los carros eran para los muy débiles o para los muy viejos. Aquello le ganó otro sobrenombre, Cal-Ragat, el rey del carro. Su hermano creía que era la manera que tenía el cal de disculparse. Ella le suplicó a Serjora que no lo sacara de su error para no avergonzarlo, y le hicieron falta muchas súplicas y todos los trucos de cama que Dorea le había enseñado para que Drogo permitiera que Viserys volviera con ellos a la cabeza. ¿Dónde está la ciudad? Preguntó cuando pasaron bajo el arco de bronce. No se divisaba ningún edificio y tampoco gente. Serjora le dijo que más adelante, bajo la montaña. Más allá de la puerta del caballo, los dioses saqueados y los héroes robados se alzaban a ambos lados. Las deidades olvidadas de ciudades ya muertas blandían sus rayos rotos hacia el cielo mientras Dani cabalgaba sobre la plata. Los reyes de piedra la contemplaban desde sus tronos. Esbeltas doncellas vestidas solo con flores bailaban sobre peanas de mármol. Los monstruos se alzaban sobre la hierba junto al camino. Dragones, grifos, mantícoras y otras bestias. Había estatuas tan hermosas que le quitaban el aliento y otras tan espantosas que apenas soportaba mirarlas. Esas, según le dijo Serjora, procedían de las tierras sombrías, de más allá de Asshay. Es la basura de ciudades muertas, se burló Viserys, pero tuvo buen cuidado de hablar en la lengua común. Aún así, Dani volvió la vista hacia los hombres de su cas para asegurarse de que no lo habían oído. Estos salvajes solo saben robar lo que otros hombres mejores que ellos han creado y saben matar. De lo contrario no me servirían para nada. Ahora son mi pueblo, dijo Dani. No deberías llamarlos salvajes. El dragón dice lo que le viene en gana, replicó Viserys, en lengua común. Lo ves, estos salvajes son tan idiotas que ni siquiera entienden el idioma de las personas civilizadas. ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar entre estas ruinas antes de que drogo me de mi ejército? Me estoy hartando de esperar. Hay que presentar a la princesa al doxcalín, dijo Serjora. Ah, sí, a las viejas, cortó su hermano, y harán profecías tontas para el cachorro que lleva en la barriga. Ya me lo habías dicho. ¿Y a mí qué? Estoy cansado de comer carne de caballo. Estoy harto del hedor de estos salvajes. En el mercado occidental habrá comida más adecuada a vuestros gustos, Alteza. Y el cal cumplirá lo que prometió cuando lo considere oportuno. Más le vale. Me prometió una corona y nadie se burla del dragón. Rezo para que mi sol y estrellas no lo haga esperar demasiado, dijo a Serjora en cuanto su hermano se hubo alejado. Vuestro hermano debió esperar en Pentos. Un calasar no es un lugar para él. Se irá en cuanto tenga sus diez mil hombres. Mi señor esposo le prometió una corona de oro. Sí, Kalesi, pero los dozrakis ven las cosas de manera diferente a nosotros. Yo se lo he dicho. Y Lirio también se lo dijo. Pero vuestro hermano no quiere escuchar. Viserys cree que os ha vendido y ahora quiere cobrar. Pero Caldrogo cree que fuisteis un regalo. Por supuesto, le hará otro regalo a Viserys. Pero cuando lo considere oportuno, a un cal no se le exige nada. No está bien que lo haga esperar. Dani no sabía por qué defendía a su hermano. Viserys dice que con diez mil dozrakis podría barrer los siete reinos. Viserys no podría barrer ni un establo con diez mil escogas. ¿Y qué pasaría si no fuera Viserys? Preguntó Dani. ¿Y si los guiara alguien más fuerte? ¿Podrían los dozrakis conquistar los siete reinos? En mis primeros tiempos como exiliado, yo también creía que los dozrakis eran un montón de bárbaros tan salvajes como sus caballos. Os habría dicho que un millar de buenos caballeros acabarían sin problemas con diez mil dozrakis. Ahora ya no estoy tan seguro. Son mejores jinetes que ningún caballero. No conocen el miedo. En los siete reinos los arqueros combaten a pie. Los dozrakis disparan mientras cabalgan, a la carga o en retirada. Son mortíferos. Y son muchos. Solo en el calasar de vuestro esposo hay cuarenta mil guerreros. En números son los mismos que llevó vuestro hermano Raegar al tridente. Pero en su caso, solo la décima parte eran caballeros. Cuando Raegar cayó, muchos tiraron las armas y huyeron del campo de batalla. ¿Cuánto tiempo creéis que habrían resistido contra el ataque de cuarenta mil guerreros aullantes, sedientos de sangre? No mucho, asintió Dani. Y no muy bien, él asintió. Perdonad que os lo diga, princesa, pero si los señores de los siete reinos tienen un atisbo de cerebro, las cosas nunca llegarían a ese punto. No creo que los jinetes puedan tomar ni el peor defendido de los castillos de los siete reinos. Pero si Robert Baratheon fuera tan idiota como para presentar batalla. ¿Y lo es? Preguntó Dani. Robert tiene alma de dozraki. Vuestro calos diría que solo un cobarde se esconde tras muros de piedra en vez de enfrentarse al enemigo con una espada en la mano. El usurpador estaría de acuerdo. Es un hombre fuerte, valiente y lo bastante osado. Pero los hombres que lo rodean son de otra calaña. Su hermano Stannis, Lord Tywin Lannister, Eddard Stark. Escupí al suelo tras pronunciar su nombre. Es mucho el odio que sientes contra ese tal Lord Stark, dijo Dani. Él me quitó todo lo que amaba. El caballero cambió de tema con rapidez. Mirad, Baes Dothrak, la ciudad de los señores de los caballos. Caldrogo y sus jinetes de sangre los precedieron por el inmenso bazar que era el mercado occidental. Dani los seguía de cerca sin dejar de observar todo lo extraño que la rodeaba. Baes Dothrak era la ciudad más grande que había conocido y también la más pequeña. Tendría diez veces el tamaño de pentos. Era una inmensa extensión sin muros ni límites. En las ciudades libres se amontonaban los edificios, pero Baes Dothrak se extendía indolente bajo el sol abrazador, antigua, arrogante, vacía. Vio pabellones de piedra labrada, casas de hierba trenzada grandes como castillos, pirámides con revestimiento de mármol. Algunos palacios no tenían paredes, sino setos espinosos. En eso a vuestro hermano no le faltaba razón, reconoció Serjora. Los Dothrakis no construyen. Los edificios que veis los erigieron esclavos capturados en las tierras que habían saqueado y los construyeron al estilo de sus respectivos pueblos. Muchas edificaciones parecían desiertas. ¿Dónde están los que viven allí? preguntó Dani. En el bazar había visto multitud de niños que correteaban y de hombres que pregonaban, pero en el resto de la ciudad sólo había unos cuantos eunucos. En la ciudad sagrada sólo residen de manera permanente las viejas brujas del Dojcalín, junto con sus esclavos y sirvientes, pero en Baes Dothrak habría sitio para alojar a todos los kalasars, por si todos los kals quieren regresar a la vez a la madre. Las viejas brujas han profetizado que eso sucederá algún día, así que Baes Dothrak debe estar en condiciones. Por fin, Caldrogo dio orden de detener la marcha cerca del mercado oriental. Dani sonrió al recordar a la joven esclava del magíster Ilirio y su charla sobre un palacio con doscientas habitaciones y puertas de plata maciza. El palacio era una sala de banquetes inmensa, con paredes de troncos y un techo de seda bordada. Un ejército de esclavos se había adelantado para prepararlo todo para la llegada de Caldrogo. En cuanto los jinetes desmontaban, se quitaban los arax y los dejaban, junto con el resto de armas que portaran, a los esclavos. Ser Yora le había dicho a Dani que estaba prohibido llevar armas en Baes Dothrak, así como derramar la sangre de un hombre libre. Hasta los kalasars enfrentados dejaban a su lado sus disputas y compartían la carne y el hidromiel cuando se encontraban bajo la mirada de la madre de las montañas. En aquel lugar las viejas brujas del Doixkalín habían decretado que todos los dozrakis fueran un solo pueblo. Cojolo se acercó a Dani. De los tres jinetes de sangre de Drogo era el de más edad. Se trataba de un hombre calvo y rechoncho con la nariz ganchuda y los dientes rotos a causa del mazazo que había recibido hacía veinte años. Su vida había quedado ligada a la de Drogo desde el día en que nació. Todo cal tenía jinetes de sangre. Eran los hermanos del cal, sus amigos más allegados. Drogo los llamaba sangre de mi sangre. Las antiguas tradiciones de los señores de los caballos exigían que si el cal moría, sus jinetes de sangre murieran con él. Si el cal moría a manos de algún enemigo, ellos vivían lo justo para vengarlo y luego lo seguían con alegría a la tumba. En algunos calasars los jinetes de sangre compartían el vino del cal, su tienda, incluso sus esposas, aunque jamás sus caballos. Daenerys se alegraba de que Cal Drogo no siguiera las antiguas tradiciones y aunque el viejo cojolo la trataba con amabilidad, los demás le daban miedo. Hago la miraba a menudo como si hubiera olvidado quién era. Y Cozo tenía ojos crueles y le gustaba hacer daño. Siempre que tocaba Dorea le dejaba magulladuras y a veces hacía que Iris ollozara en medio de la noche. Pero estaban unidos a Drogo, así que a Dani no le quedaba más remedio que aceptarlos. En las canciones los caballeros blancos de la Guardia Real eran siempre nobles, pero había sido uno de ellos el que asesinó al rey Aerys y otro, Servarristan el Bravo, estaba al servicio del usurpador. Cuando su hijo se sentara en el trono de hierro, ella se encargaría de que tuviera jinetes de sangre que lo protegieran de los traidores. —Calesi —le dijo Cojolo—, Drogo, que es sangre de mi sangre, me envía a decirte que esta noche deben ascender a la madre de las montañas para hacer sacrificios a los dioses en gratitud por su regreso. Dani sabía que solo los hombres podían pisar la madre. —Dile a mi sol y mis estrellas que sueño con él y espero ansiosa su retorno. A medida que el bebé crecía dentro de ella, Dani se cansaba cada vez más y con mayor facilidad. El embarazo no había hecho más que inflamar la pasión de Drogo. Dorea la guió hasta la colina hueca que habían habilitado para ella y para su cal. Ordenó un baño a Jiki. Deseaba quitarse de la piel el polvo del viaje y poner en remojo los huesos agotados. La perspectiva de permanecer allí un tiempo le resultaba agradable. El agua estaba muy caliente, tal como a ella le gustaba. —Esta noche le daré los regalos a mi hermano —decidió. —En la ciudad sagrada debe tener el aspecto de un rey. Dorea corre a buscarlo e invítalo a cenar conmigo. —Iri, ve al bazar y compra fruta y carne, de la que sea menos de caballo. Volvió con una pata de cabra y una cesta de frutas y verduras. Jiki asó la carne con hierba dulce y vainas de fuego. Mientras las doncellas preparaban la comida, Dani sacó las ropas que había mandado hacer a medida para su hermano, de lino blanco y cuero, adornado con medallones de bronce y con dibujos de dragones que lanzaban fuego. Tenía la esperanza de que los dodrakis lo respetarían más y quizá él la perdonaría por haberlo avergonzado aquel día. Al fin y al cabo seguía siendo su rey y su hermano. Los dos eran de la sangre del dragón. Estaba disponiendo el último de los regalos cuando llegó Viserys. Llevaba rastras a Dorea, que tenía un ojo amoratado. —¿Cómo te atreves a enviarme a esta puta para que me dé órdenes? —rugió. —Sólo quería... —Dorea, ¿qué le has dicho? —Perdonadme, Calés, si lo siento mucho. He ido a buscarlo y le he dicho que habíais ordenado que cenara con vos. —Nadie le da órdenes al dragón. Te tendría que haber enviado su cabeza. La joven Lisena dejó escapar un gemido, pero Dani la tranquilizó. —No tengas miedo, no te va a hacer daño. —Por favor, hermano mío, perdónala. Solo ha cometido un error. Le he dicho que te pida que cenes conmigo, si así lo deseas, Alteza. Mira, son para ti, ropas nuevas. Dani sonrió con timidez. —Las he mandado a hacer para ti. —Son harapos dozrakis —dijo su hermano. —Ahora pretendes vestirme. —Por favor, estarás más fresco y cómodo. Y he pensado que si vestías como los dozrakis. Y luego querrás que me haga trenzas en el pelo. —No, yo no. ¿Por qué eras siempre tan cruel? —No tienes derecho a llevar trenzas. Aún no has conseguido ninguna victoria. Era justo lo que no debía decir. La ira relampagueó en los ojos lilacios de su hermano, pero no se atrevió a golpearla. Cogió la capa y la olfateó. —Huele a estiércol. —Igual la utilizo como manta para mi caballo. —Le encargué a Dorea que la abordara especialmente para ti —dijo ella, dolida. —Son ropas dignas de un cal. —Soy el señor de los siete reinos, no un salvaje con campanas en el pelo —le espetó Viserys. La agarró por el brazo. —Parece que lo has olvidado, zorra. ¿Te crees que esa barriga gorda que tienes te protegerá? —le hacía daño en el brazo con los dedos. Extendió la otra mano y cogió lo primero que encontró. El cinturón que había querido regalarle. Una pesada cadena de medallones de bronce. Lo blandió con todas sus fuerzas. Le acertó de lleno en la cara. Viserys la soltó. —Tú eres el que parece olvidar algo —le dijo. —Es que no aprendiste nada aquel día en la hierba. Márchate ahora mismo y reza para que Cal Drogo no se entere de esto. —Cuando tenga mi reino —contestó Viserys—, lamentarás lo que has hecho hoy, zorra. Se marchó sin llevarse sus regalos, con la mano en la mejilla. La hermosa capa de seda estaba manchada de sangre. —Ya tenéis la cena preparada, Khaleesi —anunció Ijiki. —No tengo hambre —respondió Dani. —Repartíos la comida entre vosotras y llevadle un poco a ser llora. Por favor, tráeme uno de los huevos de dragón. Irri cogió el huevo de la cáscara verde oscura. Dani se tumbó de lado, se cubrió con la capa de seda y acunó el huevo en el hueco que quedaba entre su vientre hinchado y sus pechos. Le gustaba abrazar aquellos huevos. A veces su simple proximidad la hacía sentir más fuerte, como si pudiera absorber la energía de los dragones de piedra encerrados en su interior. Estaba así abrazada al huevo cuando sintió que el niño se movía en su interior, como si intentara llegar al huevo, a su hermano. —Tú eres el dragón —le susurró Dani. —El verdadero dragón. Lo sé, lo sé. Sonrió y se quedó dormida, soñando con su hogar. Daenerys, Viserys y Yorah y el resto del calasar, del gran calasar de Drogo, llegan por fin a Baez Dothraki, esa gran ciudad de todos los Dothraki, que se nos muestra por primera vez en este capítulo y que tiene unas descripciones. Este capítulo es muy descriptivo porque se nos muestra toda esta ciudad por primera vez. De formas que quiero traer a este podcast porque la verdad es que para mí es apasionante llegar a los capítulos de Daenerys y ver la dinámica tan distinta que llevan al resto de capítulos en los que estamos enfrascados cada semana, que si la política de ese marco del rey, que si el norte, que si el frío, pues los capítulos de Daenerys rompen con todo esto. Y aquí Martin nos presenta a esta gran ciudad empezando por esa puerta, esa puerta tan fantástica, una puerta realmente innecesaria porque para estos Dothraki no es una ciudad amorellada, pero es una puerta muy característica por estar decorada con estas estatuas de los caballos gigantes, le llaman la puerta del caballo por motivos evidentes, y son esos caballos gigantescos. Todavía no entendemos muy bien cómo una cultura tan, diría yo, incluso primitiva, como los Dothraki pudieron haber construido eso, pero la verdad es como la entrada perfecta a la que es su ciudad. Y por si esa fuera poco, toda esa espectacularidad, esa puerta les lleva a todo el calazar por un camino decorado con todos esos dioses saqueados, todas esas figuras de dioses y héroes de otras culturas, de otras ciudades, que los Dothraki de todas partes y de todos los tiempos han ido robando. A eso se dedican los diferentes calazares cada vez que saquean una ciudad, cada vez que reciben esos regalos, decoran la entrada a su ciudad con todas estas figuras. Daenerys describe diferentes dioses, menciona incluso estatuas muy deformes que le dicen que vienen de la propia Shai. Así que podemos entender aquí poco a poco cómo esos Dothraki realmente viajan por todas las partes del mundo, por todas las culturas, y se traen a Baes Dothraki pues esos tesoros que van recolectando por el camino. También esta ciudad se nos escribe como eso, como una ciudad abierta. Daenerys dice que es la ciudad más grande que ha visto, porque ocupa un montón de espacio, pero a la vez es pequeña, porque realmente cada edificación, la ciudad no está amurallada, la ciudad se extiende a lo largo del terreno, pero es una ciudad poco elaborada. Realmente Yora le explica que los Dothraki no se dedican a construir, sino que esos esclavos que también van cogiendo por las diferentes ciudades se dedican a hacer las pequeñas estructuras que necesitan y por eso además la ciudad tiene esa diversidad arquitectónica. Cada edificio lo hace un esclavo de una cultura diferente y eso le da ese toque tan pintoresco a esta ciudad. También se nos escribe que hay dos mercados principales, el mercado occidental, donde se reúnen los mercaderes de todas las partes que vienen del occidente, tanto de Poniente, de las ciudades libres, etcétera, como el mercado oriental, de esos mercaderes que vienen de Asshay y de esos lugares tan desconocidos para nosotros, porque no hemos llegado a tocarlos tanto, pues se reúnen. Realmente aquí podemos ver que Baestos Rack no es, como podríamos imaginar, quizás una ciudad de estos salvajes, que no tienen contacto con nadie más y se encierran en esta ciudad porque es un lugar sagrado, sino muy al contrario, es una ciudad abierta, una ciudad comercial en la que se reúnen un montón de culturas diferentes. La verdad es que a mí Baestos Rack me parece una de las ciudades más apasionantes que ha descrito Martín por todo eso, porque realmente nos escribe que la cultura dozraki no es esa cultura salvajada que podría parecer, sino que es una cultura que está en constante contacto con las demás y además muchas veces una forma negativa. El hecho de que saquen, el hecho de que capturan esclavos, evidentemente a esas ciudades se quedan arrasadas, pero ellos se traen esa cultura consigo y la adaptan a su propia ciudad. Exacto, a ver, sobre todo me parece que la descripción como tal, ya os he dicho en varios momentos, que cuando Martín se pone a describir sitios, de hecho en algún momento nos lo comentaba Bea, que usualmente usa gente que no es propia de ese sitio para que sea como un punto de vista que se maraville. Y creo que en este caso no puede ser menos ver como Daenerys, que es una persona que ha vivido de un lado para el otro y yo creo que no ha tenido el punto de ver mundo y poderlo disfrutar, por así decirlo, pueda en este capítulo ver lo que para ella será la ciudad que la va a unir con la cultura dozraki, ver sobre todo el hecho de que la misma historia no lo muestra, cómo se van adaptando cosas de otras culturas, por así decirlo, cada vez que hay expansión territorial de diferentes culturas. Y en este caso vemos cómo los dothraki, dentro de su forma de entender la victoria, es que traen a esos lo que ellos consideran sus falsos dioses, porque para ellos el único dios es el dios caballo, por así decirlo, el gran semental, pues traen estas deidades y estas diferentes representaciones de dioses y de diferentes esculturas y demás para tenerlas dentro de su ciudad. Tristemente, vemos cómo también para la cultura dozraki, en este momento, pues Daenerys yo creo que también está pensando a futuro en lo que va a significar para ella todo esto, ya que, como sabemos, no se nos dice en este capítulo, pero el final último de Daenerys en el momento en el cual Drogo llegase a caer por algún motivo, sería terminar allí. Entonces, creo que es como, mira, es mi primer contacto con este sitio, al cual posiblemente terminaré volviendo y terminaré esclavizada, por así decirlo, a una cultura que me es totalmente ajena. Pero en este primer momento, en esta primera toma de contacto con el sitio, digamos que se maravilla de eso, del hecho de cómo, además de que ve las diferentes construcciones, le dicen que los mismos dozraki nunca han construido, o sea que para ellos era más importante hacer un hueco en el suelo y cubrirlo de paja y ahí habitar, y que el hecho de que haya construcciones es el mismo hecho de haber traído gente de fuera, de que los esclavos que ellos tienen, porque sabemos que es una cultura esclavista, que es una cultura muy de expansión, pues que los mismos que traen ellos como esclavos, como tributos, por así decirlo, a su ciudad, son los que van haciendo esa expansión y hacen que sea, como ella misma dice, la ciudad más grande y la más pequeña que ha visto. Sí, bueno, seguimos conociendo más cosas de la cultura dozraki, lo has explicado vosotros perfecto. Yo solo que lo que iba a comentar es que realmente valoremos esto de estar con los dozraki, sabéis que es una cultura que a mí no me apasiona especialmente, pero que lo valoremos porque van a desaparecer de nuestra historia la cultura dozraki cuando termine el Juego de Tronos. Nosotros vinculamos muchísimo a Daniels con los dozraki, es evidente que John Martins al principio de la saga ya les veía conectados, en la carta del 93 hay muchas cosas que cambian, pero es prácticamente idéntico la trama de Daniels con los dozraki y de hecho luego se menciona una cosa de la cual hablaremos en el podcast, que es el retorno a Poniente de Daniels con los dozraki, pero después del Juego de Tronos ya no va a haber cultura dozraki, o cultura dozraki predominante. Por supuesto, algunos dozrakis, unos poquitos, seguirán con Daniels en su viaje, acompañarán a Akarth, acompañarán a la Bahía de los Esclavos, terminarán, como ya sabemos, Danze Dragones en uno de los mejores capítulos de toda la saga, su último capítulo en Danze Dragones, reunida de nuevo con los dozraki, pero va a esto dozrak, vamos a verlo en dos, tres capítulos, si no recuerdo mal, creo que son solamente dos capítulos, más el capítulo del Mercado Oriental 3, y ya no aparece más, ya no aparece más. El epicentro de poder, el epicentro de cultura dozraki, están muy pocos capítulos presentes en la saga. Entonces, luego eso, veremos individuos pertenecientes a la raza dozraki, pero no vamos a ver la cultura en su esplendor, la capital del imperio dozraki, si lo queréis llamarlo así. Entonces, ya digo, puede parecer este capítulo un poco descriptivo, lo que hemos comentado al principio es un capítulo sin mucha acción, pero sirve para que Martín nos plante las bases de un mundo que más adelante en la historia va a desaparecer, al menos como protagonista y no como sencillamente un elemento adicional. Bueno, yo creo que todos lo habéis explicado muy bien, yo así como apunte, simplemente decir que sin duda Martín, con Baez-Dothraki y con muchas otras descripciones, pero con esta realmente, es que te imaginas muy bien, y tampoco es que pase muchísimo tiempo hablándote sobre ella, porque imaginaos una ciudad como Baez-Dothraki, la cantidad de cosas que se podrían decir sobre ella, pero él nos presenta ciertas pinceladas y consigue que nos hagamos una idea de cómo es. Por ejemplo, todo el tema del paseillo ese de todos los dioses, de todas esas esculturas, es una forma de dar a entender también un poco lo que es la cultura dothraki, los tienen ahí expuestas no porque sean dioses para ellos, sino como trofeos de todas las civilizaciones o todos los pueblos que han conseguido esclavizar o lo que sea. Entonces, esa clase de trofeos que se exponen ahí, por mucho que cualquier persona ajena a esa cultura, como puede ser Daenerys, las vea y piense ¡Ostras! ¿Cuántas deidades juntas? Por decirlo de alguna manera, para ellos no es más que eso. Igual lo dice Viserys, son trofeos, son estatuas de dioses, de ciudades conquistadas que ya no existen, de civilizaciones que ya no existen. Entonces, sin duda, a mí es lo que más me gusta, ese paseo con todas esas deidades ahí. Y como apunte, que no tiene mucho que ver, pero creo que es interesante, os recomiendo a los oyentes un libro que se llama Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Es un libro que no es muy sencillo de leer, pero es muy bonito, que habla sobre, o sea, nos pone en la situación de Marco Polo, con el Cannes, hablando de sus viajes, y describe un montón de ciudades, todas inventadas por el propio autor. Y es muy interesante, todo tipo de ciudades, y te explica un poco cómo, es como si fueran muchísimas descripciones de Baez Dothrak y de otras... Y son todas imaginarias y son preciosas, así que como apunte al leer esto de Baez Dothrak, me ha venido enseguida a la cabeza ese libro, porque es un libro muy, muy bonito, y nada, simplemente era una recomendación así, en plan narrativo, porque siempre está bien expandir nuestra cultura literaria. Pero no de la manera que lo hacen los Dothrak, sin duda, porque toda, como bien decías, todo ese camino decorado por esculturas es realmente para ellos son eso, son trofeos, son básicamente una demostración de fuerza, tanto para ellos mismos, de toda la fuerza de sus antecesores, como para el que venga de fuera, el que de repente se encuentre con Baez Dothrak y vea la cantidad de ciudades que han arrasado a lo largo de la historia. Realmente es lo que decíais todos vosotros, se nos expande aquí un poquito esa cultura Dothraki que se nos había introducido en capítulos anteriores. Por ejemplo, aquí mencionan también el detalle de que en esta ciudad, en Baez Dothrak, no se permite derramar la sangre, no se permite que los diferentes galasares Dothraki se peleen entre ellos, como si hacen fuera, porque este es un lugar sagrado, un lugar sagrado, le llaman incluso la madre, es un lugar al que han profetizado, que tienen que volver y que tienen que unirse en cierto momento, entonces en un giro de esta sociedad pues tiene este código de honor solo en esta ciudad en la que no pueden matarse entre sí por mucho que fuera se odien, por mucho que fuera tengan sus distintas rencillas personales, pues tienen que dejar todo eso de lado una vez que atraviesan esta puerta del caballo. Me parece un detalle importante ese código moral que se les da a Lothraki en esta ciudad. También se nos introduce, creo que ya se había mencionado antes en la saga, pero se nos expande un poquito el concepto que es tan importante para Daenerys que es el Dothkali, ese lugar al que ella, esa orden más bien a la que ella tendrá que volver cuando se muera Khal Drogo. Nosotros sabemos que evidentemente Daenerys, cuando efectivamente se muere Khal Drogo, suda de todo esto y hace lo que hace, porque además tiene dragones y puede permitírselo, pero realmente si esto no hubiese sido así, si todo hubiese sido en condiciones normales, Daenerys tendría que haber vuelto por la ley Dothraki a este Dothkali, esta orden de las viudas de los antiguos cales que vuelven aquí a ser las sabias de esta cultura, esas ancianas, no tan ancianas, que se dedican a vivir aquí, a gestionar toda la ciudad y además incluso tienen cierto toque de hechicería, de brujería, dicen que tienen esas visiones proféticas, etcétera, que le dan quizás ese toque de incluso más respeto del que ya se habrían ganado en vida. Realmente es muy importante esta orden para Daenerys porque además podemos pensar que en vientos de invierno se va a tener que enfrentar a esta situación. Realmente en ese capítulo que mencionaba Javi, ese último capítulo que es fantástico, su último capítulo en Danza de Dragones se encuentra con ese calasar y sobreentendemos todos que la intención va a ser llevar a Daenerys a donde ellos creen que debe estar, que es con ese dos calín y en Baez de Zarraga. Así que esta ciudad tiene esa gran importancia, no tanto para ahora mismo en la saga porque como bien decía Javi en el resto de los libros que siguen a este pues va a ir desapareciendo poco a poco, pero sí tendrá su importancia y creo yo bastante relevante en Vientos de Invierno. Y finalizando pues con toda esta cultura de la que se nos habla en este capítulo sobre los Dothraki también se nos expande pues lo que significan realmente esos jinetes de sangre. Daenerys en distintos momentos del capítulo pues habla de esos jinetes de sangre de drogo que a ella le dan tanto miedo porque son figuras de autoridad tan ligadas además a su marido y que ella ha oído hablar de esas antiguas costumbres que dictaminarían que ella incluso podría ser obligada a estar con ellos por ser ellos casi como la misma persona. Realmente se nos cuenta como los jinetes de sangre están profundamente ligados a la vida del cal y que incluso cuando el cal muere ellos deben seguir ese camino también. Si alguien le ha matado pues deben vengarle y después morir. Y con este con este pensamiento de estos jinetes de sangre que Daenerys además habla de ellos con cierto tono de admiración por esa lealtad que sobrepasa incluso lo humanamente entendible ya no es simple lealtad de quiero servir sino es una hermandad algo que algo más profundo que les une y ella piensa en esto en referencia a su padre es algo que me ha llamado mucho la atención que Daenerys que claro por el momento es todavía una niña y siempre ha oído hablar de las historias pues de la visión que le ha dado Viserys y dice que ojalá su padre hubiese contado con hombres como esos y no con la guardia real hace esa hace esa comparativa diciéndonos así que Daenerys realmente tiene pues esa visión un poquito distorsionada por todo lo que le ha contado Viserys a lo largo de su vida y quizás también anhelando pues esa vida que le arrebataron esa vida que no pudo tener por esa por esa guerra que se generó ese hecho de que asesinasen a su padre de una forma tan dramática pues ella es lo que lo que lo que le justifica todo el sufrimiento que ella ha tenido durante toda su vida pues esa consecuencia de esa muerte de su padre y también piensa en esos perros del usurpador cuando piensa en esta guardia real traidora piensa en el mata reyes que asesinó a su padre piensa en el que será tan importante para su arco Barrista Enselmi que fue para ella es un traidor en este momento porque abandonó el servicio no de guardia real pero sí de estar al servicio de la casa Targaryen para continuar siendo el guardia real de Robert y también se habla en este capítulo nada más y nada menos que de Ned está y además como nos lo cuenta Yora pues es una visión bastante negativa porque entendemos que Yora está cegado por este rencor hacia Ned porque él lo considera el culpable de su exilio dice que no tuvo eran simplemente sucios furtivos los que él intentó vender y le culpa totalmente a Ned pues de ese exilio y de todo lo que le deparó la vida desde que fue expulsado a esos realmente aquí vemos esta esta tendencia que tiene Yora a culpar a exculparse a sí mismo más bien y a darle a Daenerys a seguirle dando esta visión distorsionada de lo que ellos llaman los perros del usurpador Daenerys nunca va a recibir una versión de la historia distinta a la de Viserys a la que ha escuchado toda su vida porque además siempre estará rodeada de personas que tengan un concepto de todas estas personas muy muy negativo era tentador hablar en el presagio de esta semana de Barristan pero bueno me lo reservo para otra ocasión porque aquí hay una hay una mención evidente en un capítulo de Dania Barristan y sabemos que sus tramas van a estar conectadas pero yo quería ya vermos cuál es el presagio de esta semana que me ha parecido también bastante interesante vamos por eso lo he elegido pero me ha parecido interesante por eso pero quería mencionar más allá del tema de Barristan el concepto que tiene Daenerys de cómo explica Joran el tema de la guardia real para Danie la guardia real se supone que están al servicio de los Targaryen pero ella realmente no sabe lo que es una guardia real por eso es curioso que por ejemplo mientras que Rely va a establecer su guardia arco iris el supuesto Aegon pues quiere formar su propia guardia real o al menos por ejemplo Pato que está con él dice que va a ser caballero de su guardia real Daenerys como se ha criado realmente no se ha criado en Poniente por interés muy exótico lo que conoce es a través de los cuentos de su hermano o relatos que alguna figura ha podido contarle en su juventud pero le parece todo muy lejano no identifica del todo bien la guardia real por eso encaja mucho que cuando de esta explicación llora sobre bueno se supone que son caballeros que deben proteger al rey pero mira ahora quien está en la guardia real el que asesinó a tu padre y Barristan que se supone que era un honorable pero ahora está en servicio del usurpador pues tenga esta visión tan no sé si decir tan negativa de ella pero citan de una forma que a Daenerys le sirve para alimentar su desconocimiento nosotros como en Jorah nos está informando de cómo es la guardia real o cómo es el pasado de algunos miembros de ella nosotros lectores nosotros lectores ya sabemos quién es Barristan Selmy le conocimos en el primer capítulo de Sansa por supuesto sabemos quién es Jaime Lannister de hecho el capítulo pasado le vimos atacando a Ned Stark y no parece casualidad que este capítulo en cual se denigra Jaime Lannister venga inmediatamente después del ataque de Jaime a Ned Stark pero Dany sigue ciega Dany sigue ciega porque estos guardias reales no ya sirven al usurpador bueno es que realmente el usurpador acabó con un rey que era un tirano que era un asesino y que quería quemar la ciudad pero claro eso no lo sabe Poniente y posiblemente ni siquiera sabía John Martin en este momento de la historia que el rey Aerys el loco había sido asesinado por Jaime Lannister porque quería incendiar y volar desembarcó el rey es posible que el personaje de Jaime no estuviera desarrollado eso lo hemos comentado en el podcast anterior y es posible también que es lo que era el punto final de mi exposición en este momento del podcast que Martín no tuviera todavía del todo en su cabeza la idea de la guardia real o sea los personajes que la forman o cuál es el pasado de cada una por qué va a estar un balonsoine o un meryn trant o qué importancia política tiene que este uno o el otro etcétera creo que el concepto guardia real es un concepto que fue creciendo en la cabeza de Martín y que de momento contarnos una pinceladita aquí resulta suficiente sí claro sin duda con esto último que has comentado Javi evidentemente solo nos habla de Jaime nos habla de Barristan personajes que ya hemos visto y que de alguna forma identificamos mejor como lectores y me parece muy interesante todo esto que habéis comentado tanto Berta como tú de ese punto de vista totalmente evidentemente además sesgado y subjetivo que tiene Daenerys y es que es lo normal es decir nosotros como lectores podemos apreciar el resto de la historia pero siempre hay que ser fiel al punto de vista que no deja de ser uno de los pilares fundamentales de la literatura de Martín y es ese punto de vista en el cual el personaje solo conoce la realidad que lo rodea o que le cuentan pero no hay más allá que de eso entonces una niña como muy bien decías que se ha criado al otro lado del mar con las influencias o con las historias que se ha criado es lógico que no tenga ese punto de vista entonces sin duda yo creo que es lo interesante que el lector también juegue a entender los diferentes puntos de vista y a los diferentes personajes y es una forma también de reforzarnos cuando decimos que no hay personajes buenos ni malos o que es difícil coger un bando porque claro podríamos pensar que en su día Robert Baratheon salvó al reino del tirano de Aerys y del rey loco etcétera etcétera pero claro desde el otro punto de vista no tiene nada que ver precisamente Martin utiliza yo creo también a esta princesa exiliada para que podamos ver el otro lado de la situación creo que lo hablamos en los primeros capítulos del podcast de esos dos lados de esas víctimas que eran los niños de las guerras de sus padres entonces sin duda Daenerys por eso más allá de que pueda gustar más o menos el personaje es tan importante porque es la forma de demostrarnos y yo creo que Marty lo hace con mucho acierto que al final quien se siente en el trono de hierro no va a ser mejor que el anterior en el sentido de que siempre va a haber gente que sufra y siempre va a haber gente que lo vea mal y claro evidentemente alimentada también por esa historia de Yora pues claro hace que ella también para ella Eddard Stark no es más que otro nombre de uno de los perros del usurpador no es nada más claro nosotros como lector conocemos lectores conocemos toda la historia que hay detrás de Ned más que nada porque la llevamos leyendo todos estos días pero claro ella no sabe absolutamente nada para ella solo es un nombre y lo que le cuente es Yora entonces como lector sin duda tienes esa como esa no duda pero esa diatriba de decir ostras entiendo a Daenerys me gusta Daenerys como personaje pero también me gusta Ned y ojalá poder hacer un un discord un zoom o algo hay que encontrar y decir oye que las cosas fueron así pero no es posible claro evidentemente entonces la gracia es eso que enfaticemos cada punto de vista y lo bueno es eso que cada vez que nos metemos dentro de un capítulo de un punto de vista somos capaces de empatizar con ese protagonista con ese personaje yo leo a Daenerys y por muy fan que sea de Ned entiendo su situación y entiendo que esté dolida porque al final Ned no deja de ser una de las causas de lo que le ha ocurrido a pesar de que dos capítulos más anteriormente él mismo estaba defendiendo no matarla ni a ella ni a su bebé entonces es lo bonito también de la saga que el lector navega a través de estos capítulos y navega a través de esos puntos de vista y nunca es capaz de posicionarse realmente sobre quién debería ser al final el vencedor en todo esto y eso es muy muy interesante exacto tú no me estás viendo Bea pero te estaría aplaudiendo ahora mismo porque es es que esa es la clave yo creo de cómo está escrita toda esta saga esos diferentes puntos de vista y cómo nosotros empatizamos con ellos ahí está la gracia de todo y ahí está Martin jugando también con nosotros porque nos da ese contexto de cada personaje que nos hace empatizar con cada uno y luego nos dice ¿y qué pasa? si esos personajes a los que entiendes tienen puntos de vista enfrentados o que se tienen que pelear o que tienen una guerra ¿de qué lado te vas a poner? y eso realmente es una muchas veces es una pregunta que no podemos responder realmente si nos imaginásemos la saga entera sin los capítulos de Daenerys simplemente pues desde el punto de vista desde los puntos de vista de Poniente pues poco a poco habríamos ido a oír de hablar de cierta reina que hay dragones en el este etcétera etcétera todos esos rumores que van llegando y de repente un día llegaría esa mujer con tres dragones a arrasar todo y diríamos nosotros la reina malvada es el enemigo de esta saga porque viene aquí a arrasar con todos los personajes con los que ya hemos empatizado y no la comprendemos no sabemos cuáles son sus motivos ni cuál es su contexto ni nada y aquí Martín hace lo contrario aquí Martín te plantea las dos cosas realmente por ejemplo cuando hablamos de que este punto de vista o todas estas historias que recibe Daenerys son subjetivas también lo son las historias que cuenta Robert o los recuerdos que tiene Ned sobre la rebelión todo está bajo el punto de vista subjetivo de cada personaje entonces teniendo el punto de vista de Daenerys también se nos abre aquí dentro de cada lector pues una dicotomía de entiendo a los dos bandos o tres o cuatro los que sean y no pude elegir no hay ni buenos ni malos y ahí reside yo creo la gracia de todos estos conflictos internos que nos plantea Martín con esta saga pero bueno centrándonos un poquito más en lo que pasa en el capítulo habéis acertado muy bien en describir cómo Daenerys ha sido condicionada toda su vida con todas esas historias que ha recibido además de gente que tiene opiniones muy firmes al respecto de Robert o de la gente que lo rodea etcétera como son el propio Viserys por motivos evidentes y llora además también yo creo que esto se calma un poco se alivia un poco con la llegada de Barry Stan Selmy que aunque Tail también tiene una visión sesgada del mundo le plantea le suaviza un poco esas creencias que tiene Daenerys tan sesgadas de lo que es Poniente porque le habla un poco más de la realidad que era su padre por lo menos se niega a pintarlo como un buen rey ni muchísimo menos aunque Barry Stan no va a ser del todo sincero pues por respeto supongo yo o por miedo incluso pues sí que le cuenta un poco más o sí que le da a conocer un poco más lo que es Poniente le muestra un poco más la realidad pero por ahora vemos a una Daenerys completamente sesgada por su hermano durante toda su vida y en este capítulo por Sergi sí y aún así solo es un inciso bastante suave me parece es decir el pensamiento de Dani tampoco me parece desde luego ni muchísimo menos tan agresivo como podría ser el de Viserys ni siquiera el de Robert hacia ella es decir ella tiene una visión quizá porque es más pequeña es más niña en la cual pregunta mucho porque realmente pregunta y quién fue este y quién fue el otro y sí dice ostras es que un guardia real mató a mi padre es que sí el otro no sé qué pero tampoco la vemos con un pensamiento de decir voy a por ellos ¿sabes? luego más adelante sí pero ahora en este punto de la historia todavía es bastante suave pienso yo sí yo creo que también es un poco por lo que dices porque todavía es joven todavía todas estas ideas de reconquista etcétera se están iniciando en su cabeza todavía están más en la etapa de preguntar y querer saber que en la de reafirmar su opinión que creo que es lo que va a hacer más adelante en la saga que es tener una opinión más formada y actuar a partir de ella yo creo que aquí quizás por su juventud todavía está más en la etapa de pues voy a preguntar y además como que digo yo estoy de acuerdo contigo en que es entendible su opinión porque además cada vez que pregunta recibe una reafirmación de lo que ya sabe de lo que le ha contado Viserys porque le pregunta pues a las a las personas que le preguntan en este caso pues ser llora que evidentemente ya no solo de Ned Stark que directamente le odia sino que tampoco tiene pues demasiada buena opinión ni de Robert ni de Tywin ni de cualquier señor de Poniente pero aquí también llora aprovecha para porque ella le pregunta sobre si los caballeros podrían los caballeros de Poniente podrían enfrentarse a las fuerzas de un calasar Dothraki ¿no? algo curioso aquí que Denerys haga esta pregunta ¿no? pero llora le contesta pues que él al principio tenía un poco esa visión distorsionada que también tiene Viserys de los Dothraki ¿no? que son que están completamente salvajados que son simple y meramente fuerza bruta ¿no? pero le dice que con el paso del tiempo y al haberlos conocido realmente cree que pueden plantar cara a un ejército de Poniente muy fácilmente ¿no? dice ya no es solo la cantidad ¿no? los numerosos que son sino es que todos ellos cuentan como caballeros ¿no? todos ellos van a caballo todos ellos van armados con armas largas todos ellos tienen arcos además que tienen más alcance que los que tienen en Poniente y además saben lanzar en plena marcha etcétera ¿no? las fuerzas de Poniente un ejército lo compara además con el ejército de Raegar en el momento de la rebelión ¿no? tenía el mismo número de fuerza 40.000 hombres ¿qué pasa? que solo una pequeña parte eran caballeros y mucha otra parte era infantería y muchos eran muy probablemente pues campesinos armados con lanzas y poco más ¿no? realmente aquí Llora nos plantea que dirigidos por el hombre adecuado por la persona adecuada un Galasar Dothraki una fuerza Dothraki podría en campo abierto hacer un destrozo a un ejército de Poniente ¿no? y aquí se nos abre curiosamente un detalle que Daenerys piensa ¿no? un pensamiento que hace ella una reflexión que se traduce pues en una pregunta que le hace y que yo creo que es clave para entender el desarrollo que está teniendo Daenerys Targaryen en este punto de la historia ¿no? porque de repente le pregunta y lo voy a citar ¿y qué pasaría si no fuera Viserys y si los guiara a otra persona alguien más fuerte ¿podrían los Dothraki conquistar los siete reinos? aquí vemos como como Daenerys ha cambiado esa idea ¿no? esa idea de que Viserys quizás le va a llevar a casa que Viserys va a ser el rey que Viserys va a reconquistar los siete reinos para que vuelva la dinastía Targaryen y se plantea que quizás una persona hay otra persona otra persona puede ser más capaz que su hermano que además pues ya lleva tiempo viendo como el Calasar le ha humillado completamente que le han puesto diferentes motes que está constantemente quejándose que no se sabe adaptar de repente Daenerys ha cambiado la perspectiva que tenía sobre su hermano yo creo que en el podcast que hicimos el tercero de Daenerys sobre su capítulo lo pasado hablamos como poco a poco Daenerys va perdiendo esa figura de terror esa figura de autoridad que ella ve en su hermano y aquí vemos como incluso se plantea que su hermano no puede ser un buen rey no puede ser un buen comandante para esas fuerzas del Calasar que él pretende llevar a Poniente y que incluso se plantea que habría alguien mejor no habla de ella misma pero más adelante en este mismo capítulo hace una reflexión hace una reflexión que puede pasar inadvertida porque realmente está hablando de lo que hablábamos nosotros antes de esa guardia real y que ojalá se pareciese más a los quinetes de sangre y dice ella cuando su hijo se sentara en el trono de hierro ella se encargaría de que tuviera jinetes de sangre para protegerlo de los traidores de la guardia real ella está hablando de ese tema de jinetes de sangre guardia real etcétera etcétera pero se nos hace esa mención que yo creo que es muy muy clave en este punto de la historia que es cuando su hijo se sentara en el trono de hierro aquí Daenesis nos está diciendo de forma sutil pero a la vez muy muy claramente que ella ve a su hijo al hijo que lleva adentro sentado en el trono del hierro y no a su hermano muy al contrario de lo que ella dice explícitamente muy al contrario de todas esas veces que menciona a su hermano como si eres mi rey alteza etcétera explícitamente ella nunca lo menciona incluso tampoco se nos hace un monólogo interno de ella pensando pues no quiero que Viserys sea rey pero sí que se nos menciona de repente que ella piensa que cuando su hijo se siente en el trono de hierro bla 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 yo creo que es clave este pensamiento de Daenerys porque creo que es la reafirmación de lo que comentábamos en su capítulo pasado de que Viserys ha perdido toda la autoridad sobre ella y que incluso ella en este momento tan tan temprano de la historia ya se estaba planteando pues cierta conquista no tanto para ella sino para su hijo exacto además que creo que ya lo mencionaba Javi al inicio del capítulo de cómo este es el cierre de uno de los arcos de Daenerys o sea el capítulo anterior y este nos llevan a precisamente eso a que Daenerys se dé cuenta que su hermano no se va a adaptar jamás a la cultura a la que ella se está metiendo que su hermano jamás va a tener respeto tanto por los Dothrakis como por ella misma y que a partir de ahí no va a ser o sea va a empezar a ser más un estorbo que cualquier otra cosa entonces creo que creo que es este 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 empieza empezar a llegar a ese a ese final de arco de que va a tocar punto final en creo yo en la situación que se genera al final de este capítulo pero más allá de eso es ver lo que tú decías Berta o sea ver cómo se empieza a plantear a ver tenemos que pensar el hecho de que si lo está planteando para su hijo va a ser una cosa que se va a diluir muchísimo en el tiempo hacia adelante porque como lo hablábamos en el capítulo especial de Patreons de Visenia que hasta el mismo Rey Aegon tuvo que esperar a ser destetado para 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 empezar su conquista lo hablábamos en el capítulo anterior de Ned cuando se enfrenta a Robert de que le dice eso de que le dice que hasta el mismo Rey Aegon tuvo que esperar a ser destetado para empezar su conquista y en este caso pues si Daenerys está pensando en su hijo como persona que va a llegar a ser rey de los siete reinos creo que se tiene que ver primero a ella en este punto como la persona que le va a conseguir a base de desarrollar todo su potencial de dar ese puñetazo sobre la mesa y decir no aquí la que vale soy yo y aquí la que va a empezar a dar las decisiones y demás voy a ser yo eso si no Javi es nuestro señor de los presagios y teorías pero eso si no es Martin presagiando que va a llegar otra persona que va a ser mucho más digna que va a ser mucho más entrenada por así decirlo como se nos dice en el libro a que mandar no es cuestión de yo quiero sino de yo debo así que puede ser también parte de uno de los presagios si comparado totalmente lo que ha dicho Santi ya digo que había lo he comentado antes había varios presagios posibles que se me ocurrían para el podcast de esta semana y este es uno de los que pensaba yo iba a mencionar me ha parecido a mi que si que me gusta el tema de las batallas y tal no sé del tema como ejemplo Jeff Brindenby Fisk que es bastante referencia en este aspecto porque él forma parte del ejército estadounidense y ha estado desplegado en Afganistán si no recuerdo mal pues cuando él escribe cosas militares pues normalmente hay que hacerle caso porque sabe lo que realmente estar jugándose la vida y ver como hay compañeros a los que les ataca el enemigo y les mata etcétera pues me ha parecido yo digo a mi si que me gustan estos temas y me ha parecido interesante como hablaba de que efectivamente enfrentarse a los dos aquí en campo abierto era un suicidio pero que habría que ver como se comportaban ante un asedio me parece que a priori el diagnóstico de Jor es bastante inteligente vimos en la serie por ejemplo temas de usar la imagen que vimos en la serie es una cosa que nos podemos imaginar también en la cabeza una horda de dos rakis atacando a soldado lannister en campo abierto pero no vimos a una horda de dos rakis intentando conquistar un castillo bien defendido porque por ejemplo el ataque a desembarco el rey realmente la clave fueron los dragones pero bueno lo que iba a mencionar en este punto es un ensayo que es obra de amigo Daniel Opernavas que es oyente de la canción continúa y hizo un ensayo bastante extenso que publicamos de sobre el momento en Bombadilla y publicamos en los siete reinos y hablaba de que realmente este enfrentamiento nunca debería suceder que lo que está planteando aquí de llevar a Poniente realmente si Poniente fuera un poco espabilado en este contexto actual de la historia si ahora al capítulo siguiente llegara Caldrogo y metiera todos los dos rakis en barcos básicamente no podrían atacar Poniente porque los dos rakis serían según el tipo de barcos de una especie de por decirlo así un mundo pseudo medieval como el de Poniente pues la comparación de los dos futuros serían pareciosas a las galeras al final requeriría un número bastante elevado de barcos y el problema es que estos barcos pongamos yo que sé 450 barcos más galeras mercenarias lo que pasa es que estos 450 barcos con dos rakis no podrían hacer nada ante la flota de Poniente imaginemos a Poniente con 600 barcos de guerra dirigido por el almirante naval el consejero por decirlo así el almirante de la tropa naval del almirante de la flota de Poniente que sería Stenis Baración teniendo a su vera por ejemplo a Victarion Grey y a Pax de Redwine 600 barcos liderados por almirantes expertos en batallas marítimas luchando contra sí los dos rakis son unos grandísimos guerreros pero los dos rakis nunca han luchado en alta mar no van a poder luchar en alta mar no van a poder desplegar a los caballos cargando en una batalla en alta mar entonces básicamente que sería una masacre que el enemigo si llegara se anunciara que un montón del ejército de dos rakis va a invadir a Poniente serían bloqueados de camino en el mar angosto y nunca llegarían a pisar tierra porque repito la flota de Poniente es demasiado numerosa y con gente realmente capaz y experta en un tipo de combate naval que los dos rakis no son ya digo todo esto sería en el escenario en el cual eso se supone que Caldrogo anunciaría el ataque a Poniente Poniente no estaría todavía en la guerra de los cinco reyes pero incluso puede que en ese contexto de los cinco reyes decidieran que mejor no soporto a los Lannister si soy un Stark y viceversa o los Baratheon etcétera pero mejor eso que un ejército de dos rakis sediento es al de Gregg le den igual que seamos dos rakis y Lannister que tire él porque va a matarnos a todos así que eso el planteamiento está muy bien pero le digo este ensayo que por supuesto lo compartiremos en redes nos explica que básicamente ese ataque si fuera un poco realista la historia y si Poniente tuviera un mínimo de sentido común jamás llegaría a producirse porque los barcos de dos rakis serían hundidos de camino a Poniente además es una reflexión interesante de cara a futuro porque realmente es de esperar que Daenerys vuelva en barcos y con buena parte de ejército de dos rakis así que de cara a futuro también es interesante yo creo que curiosamente a Daenerys le va a beneficiar que toda la flota que pudo haberla parado toda la flota de la corona esté muy muy ocupada con cierto rey de las Islas del Hierro que nos da miedo a todos así que quizás vayan por ahí los tiros lo acabo de pensar ahora en el sentido de que si Daenerys necesita que la flota de Poniente esté distraída que mejor que ese rey pirata que tiene amenazando a Poniente desde el otro lado y Berta solo una cosa como no vamos a hablar en este capítulo es que lo que pasa es que Poniente utilizaría la propia Flota de Poniente para llegar a Poniente y en este escenario lo que planteo es que Daenerys tendría que luchar por ejemplo contra la flota de hierro y es que Daenerys en las novelas lo que probablemente utiliza sea la flota de hierro que está llevando Víctor a Namirín para precisamente volver a Poniente o sea que lo tiene todo de cara sí, sí, lo tiene todo a favor porque además yo creo que aunque vuelva con esa flota que además ya es de Poniente la que pudiese haber tenido Desembarco del Rey o cualquier otra fuerza está bastante ocupada con la amenaza que supone Euron en Occidente o en el dominio vaya y creo que no va a tener demasiada resistencia de Daenerys en el mar y hay que recordar también que el resto de la flota quedó destruida prácticamente en Teren a batear aguas negras Cersei encarga que se construyan barcos en Festín de Cuervos pero es una cifra y es por ejemplo la que supone que tiene que comandar packs de Redbone a partir de ahora pero es una flota sensiblemente inferior repito estos 600 barcos se supone que que hubiera tenido en su prime en su plenitud en este momento el Juego de Tronos o sea que básicamente el escenario que he planteado es válido para Juego de Tronos pero para Vientos de Invierno la situación es totalmente vamos no es que sea inversa es que si antes decía son 600 contra 400 es que igual de esa hora es 500 contra 20 o sea nadie puede parar la nariz por mar cuando llegue Vientos de Invierno si además teniendo en cuenta que por muchos o por pocos barcos que haya podido construir Cersei antes de que llegue Daenerys todavía le queda la amenaza de Egon así que nada yo creo que para cuando llegue Daenerys va a tener todo a su servicio para atracar a esos barcos por cerrar este punto para que alguien luego en los comentarios diga bueno si hay una flota todavía que ha construido Cersei a ordenar que ha construido Enfección de Cuervos sí pero has mencionado a Eurongrie antes precisamente la flota de Poniente la flota real va a estar ocupada en la otra costa de Poniente en la costa del mar del ocaso que va a mandar va a estar ahí para defender Antigua del ataque de Ebro entonces si Poniente casi no tiene flota si Voyman Mandeli está construyendo barquitos se dice pero no creo que Voyman Mandeli tenga que vaya a enviar sus barcos precisamente a luchar contra Enelis Targaryen si hay poca flota en Poniente y la poca flota en Poniente va a ser enviada a luchar contra Euron toda la costa oriental toda la costa del mar angosto está totalmente libre para que repito la flota de Hierro ahora en posición de Enelis Targaryen más algún barquillo que pueda coger de camino de mercenarios etcétera repito tenga una autopista de 20 carriles marítima para llegar a Desembarco el Rey o a Rocadragón o donde sea Sí, sí lo tiene fácil muchas veces nos quejamos de Daenerys y Unberín por favor que avance ya pero poco se habla de lo mucho que le ha beneficiado esperar y a que Poniente se haya destruido a sí mismo así que lo veremos lo veremos en ventos de invierno porque la cosa está por lo menos en bandeja para Daenerys ya veremos qué pasará cuando ella llegue allí pero bueno centrándonos de nuevo a estas alturas de la saga y centrándonos quizás en la escena más relevante para el personaje de Daenerys en este punto es ese conflicto que tiene con Viserys en este capítulo Viserys aquí se nos ha ido contando desde el principio cómo su estatus en el clasar Dothraki es lo más deplorable que puede haber incluso le tienen motes burlescos le han hecho caminar descalzo le han sentado en el carro que eso supone un insulto entre los Othrakis ya tienen la visión más pésima que podrían tener de él y él mismo está hastiado él solo quiere y ahora se lo explica también antes a Daenerys Viserys piensa que ha pagado su corona con su hermana pero los Dothraki no lo entienden así Drogon no le va a pagar a Daenerys con esa parte de su ejército Dothraki para tener su corona sino que él cree que Daenerys ha sido un regalo y que se lo va a devolver ese regalo cuando él considere así que Viserys está desesperado cada vez más impaciente no quiere ni compartir la cultura ni entenderla siquiera solo quiere volver a casa y reconquistar lo que cree que es así que Daenerys en un intento de hacer que su hermano se relaje un poco se intenta integrar y que los demás que tal tengan mejor visión de él le prepara en sus aposentos pues todos esta serie de regalos esta cena fantástica en la que no debe haber caballo porque Viserys está totalmente empachado de la carne de caballo así que Daenerys le prepara todo esto todos esos arropajes dignos de un cal incluso menciona pues con esa intención con esa intención de que su hermano pues se calme un poquito y se integre un poco más en esa nueva cultura que además ya forma parte de la propia Daenerys sin embargo su hermano se toma esto como un insulto como un completo insulto además ya entra porque Dorea hizo le dijo que era una orden de Daenerys el que fuese a cenar con ella malinterpretó o dijo escogió malas palabras y eso Viserys ya se lo tomó como un insulto inicial así que ya estaba bastante enfadada cuando llegó a ella y ella le ofreció esos regalos se los tomó como un insulto personal y entonces ahí se inició pues este enfrentamiento entre ellos Viserys pues siendo el cretino que es normalmente ese cretino vamos cretino máximo que siempre y en este capítulo especialmente pues insulta Daenerys la amenaza la agrede como siempre y la importancia aquí lo más importante es que Daenerys devuelve ese golpe Daenerys esta vez no es esa niña asustada que era al principio de la saga ni muchísimo menos sino que agarra lo primero que pilla que es ese cinturón de bronce que le iba a regalar y le asesta le asesta ese golpe de vuelta en la cara que le hace incluso sangrar es el enfrentamiento definitivo entre esos dos hermanos que ya habían tenido el conflicto en la hierba alta durante el trayecto por el mar de Othraki y que en este capítulo pues culmina con este golpe aquí lo importante es ver como Daenerys todo eso que estábamos hablando como Daenerys ha despertado ese dragón que siempre decía Viserys esa expresión de has despertado al dragón ahora ya no es ya no hace referencia a ese enfado de Viserys sino a la evolución que está haciendo Daenerys en todos estos capítulos que ha tenido y los que seguirá teniendo a lo largo de este libro el despertar del dragón el despertar en sí misma de esa persona que ya tiene encerrada dentro que es esa Daenerys conquistadora esa Daenerys que representa el fuego y sangre esa Daenerys que creo yo vamos a ver en toda su plenitud en los capítulos que nos esperan en vientos de invierno yo creo que este enfrentamiento es ese punto de inflexión si ya hasta ahora se nos estaba insinuando que Daenerys pues iba teniendo esa evolución ese cambio de actitud ya no solo con respecto a su hermano sino con respecto a todo yo creo que aquí es ese punto de inflexión definitivo y a partir de ahora la niña asustada ha muerto definitivamente y vamos a tener a una Daenerys completamente distinta una Daenerys evolucionada una Daenerys mucho más valiente a partir de este momento porque ella se ha dado cuenta de que su hermano no es ni el rey ni la persona a la que ella tanto temía y a partir de aquí lo importante no va a ser su hermano y el trono que ha perdido sino que va a ser ella misma y sobre todo el hijo que lleva dentro se nos remarca creo yo con ese final en el que ella pues se abraza esos huevos de dragón que también es bastante significativo esa conexión mágica que siempre decimos que es el motor de cambio de Daenerys y que acabe el capítulo acariciando su vientre en el que lleva a su hijo y que le dice tú eres el dragón el verdadero dragón quizá remarcando todo eso que hablábamos antes y que en su cabeza Daenerys ya está empezando a cambiar esos planes de reconquista que ya no tienen a Viserys como protagonista sino que la tienen a ella y a su hijo Sí, a mí de todo lo que has comentado por supuesto me resulta muy interesante ese momento de rebelión que tiene Daenerys por fin yo creo que todos los lectores lo estábamos esperando se deja ver un poquito en ese momento en el que precisamente Viserys acaba teniendo que andar detrás del calasar pero aquí sin duda digamos que es el punto de inflexión clave es un punto de inflexión que además ha llegado a él poco a poco que es algo que a mí siempre me gusta remarcar que los cambios tienen que ser poco a poco mostrándose poco a poco y remarco esto no por un tema de la serie que no debe ser nombrada ni nada de todo eso que va sino porque realmente los personajes tienen que cambiar y evolucionar y eso es prácticamente obligatorio pero hay que hacerlo como se debe hacer poco a poco es que no hay más que decir entonces por un lado evidentemente este punto de inflexión me parece súper importante en el momento en el que ella directamente agrede físicamente a su hermano algo que ella lleva soportando de parte de su hermano tantísimo tiempo y luego lo que me gustaría remarcar es esto último que has comentado de su hijo sí que es cierto que durante todo el capítulo como muy bien has dicho antes ella está pensando en ese hijo que igual algún día ocupe el trono de hierro además evidentemente comparándolo con su hermano pero lo que me gusta más de Martin es que no su hijo no es el motor de Daenerys para que haga ese cambio es decir por supuesto ahora tiene algo que le importa mucho algo por lo que vale la pena luchar un futuro delante de ella que puede ser ese hijo en el trono de hierro pero ella como siempre hemos dicho igual que cuando decíamos que Daenerys no evolucionó a partir de la violación también creo que Daenerys no evoluciona a partir de ese embarazo y lo vemos porque cuando por desgracia pierde a ese niño ella no pierde esa determinación en todo caso se hace más fuerte todavía entonces me gusta como Martin juega con esas dos lados de Daenerys porque que una mujer sea fuerte y tenga determinación no quiere decir que no quiera un buen futuro para su hijo y al revés entonces está muy bien como juega y sin duda siempre decimos que Martin sabe tratar a los personajes femeninos y creo que aquí hay un ejemplo muy claro ese final en el que ella incluso el final en el que ella siente a su bebé siempre está proyectado hacia los huevos de dragón y de hecho lo dice es como si se acercara a su propia sangre ella es más que la madre del semental que cabalgará el mundo ella es es otra cosa es sangre del dragón es yo creo que aquí ella insisto puede que el bebé sea un motor interesante importante para ella pero sin duda no es el motor no es el único motor entonces me parece muy interesante este final por supuesto y aunque ella al final diga eso de que tú eres la sangre del dragón yo no sé muy bien a quién se lo está diciendo se lo dice al bebé por supuesto creo que también quiero pensar que se lo dice a ella y también porque no se lo dice a ese huevo petrificado que más adelante veremos que es el entre los otros o sea además de los otros dos lo que realmente donde ella descubre para lo que ha nacido y cuál es su su destino exacto o sea yo creo que es totalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir Bea al personaje de Daenerys a personajes femeninos en general y sobre todo me gusta muchísimo esta esta pues particularidad que cuando lo hablaba Berta hace un momento que entre todas las cosas que pudo haber cogido para herir para safarse de Viserys coge el cinturón que le iba a regalar a su hermano o sea ella durante todo este capítulo estaba en voy a regalarle la ropa para que se dé para que tengan un poco más de respeto hacia él para que se vea un poco más metido dentro de la cultura y demás pero creo que ese punto y final de lo que de lo que venía diciendo en mi intervención anterior lo marca la misma Daenerys en el cual se da cuenta de que ya no va a ir a más de que su hermano no no va a responder a ninguna de sus de sus buenas formas por así decirlo y con la misma ropa que le iba a regalar pues como motivo de afecto hacia su hermano y demás coja y le reviente la cara o sea es ese momento de decir de verdad aquí estoy yo de de terminar ese empoderamiento de Daenerys como como Khaleesi por así decirlo ya lo decía en el capítulo anterior yo no soy una princesa no soy ni tu esclava ni nada o sea ella ya marca ese punto de final definitivo de mira llevo tantos años acribillada por subyugada por tu por tu forma de ser por tu forma de venderme la historia que hasta aquí hemos llegado o sea hasta aquí ya te he demostrado de una manera o de otra que las cosas no van a ser como tú quieres ni en los tiempos que tú quieres y que realmente ya hay algo más importante para mí que es mi hijo ya hay algo más importante para mí que es que yo sí estoy inmersa en la cultura de hacer aquí y que en el momento en el cual yo diga cualquier cosa se lo dice la misma Daenerys espero que mi sol y estrellas no se entere de lo que has hecho porque literalmente le iba a matar y bueno ya vemos lo que le pasa en capítulos posteriores sí yo creo que ese es realmente el punto interesante ya no solo la propia agresión de vuelta que le hace sino ese empoderamiento que tiene ella al responderle en plan no no creo que eres tú el que no se entera con quien estás hablando que realmente si yo ahora llamo a mi cast y le digo que te mate o que si Drogo se entera de lo que ha pasado aquí eres tú el que acaba muerto así que realmente es ese plantarle cara de forma tan definitiva que creo yo pues el punto lo que decía antes ese punto de inflexión total en el personaje de Daenerys y que a partir de ahora vamos a ver a una Daenerys distinta a la que nos tiene acostumbrados Martín hasta este punto del libro y es esa Daenerys además que tanto nos gusta esa Daenerys que también va a tener su culmen en Tormenta de Espadas en esa Daenerys dada la conquista al fuego y sangre y una Daenerys además que vamos a recuperar creo yo en Viendos y Invernos pero bueno por ahora pasemos a que Xavi nos cuentes qué presagios y teorías nos ha traído este capítulo de esta semana sí la verdad es que como he dicho había bastantes candidatos a presagio de esta semana el primero que me vino a la cabeza evidentemente es cuando Viserys menciona cómo debe ser coronado y como ya sabemos sucederá de hecho en el próximo capítulo de Daenerys un capitulazo que espero que tengamos un invitado de excepción aunque bueno tampoco prometemos nada ya hablamos de ese presagio no sé si fue en Dany 1 o en Dany 2 por supuesto estaba el tema de Barristan por supuesto estaba lo que ha comentado antes Santi de referencias futuras al arco de Daenerys pero la verdad es que no sabía si meterlo en presagios o en teorías pero había un tema que se comenta este capítulo que parece evidente que es un presagio que debemos comentar que es el tema de los Dorrakis invadiendo los Siete Reinos que es una cosa que no hemos leído todavía en Canción de Hiliu Fuego pero es evidente que va a suceder es evidente porque la historia conduce a ello es evidente porque Daenerys termina Danza de Dragones junto a un ejército de Dorraki que parece que tendría capacidad de domeñar si no es gracias a Drogones sino a su carisma a su legado como esposa del anterior Caldrogo por ser ella misma una Khaleesi y por la influencia que podría tener en una eventual congregación de Dorraki como la que se menciona en este capítulo asumimos que no con cientos de Dorrakis pero sin una gran reunión ella podría tener un buen peso los Dorraki respetan por encima de toda la fuerza y Daenerys exhibe una fuerza tremenda más aún si repito está con Drogon cerca y por último no menos importante pero que está ahí la serie que no debe ser nombrada en Juego de Tronos vimos en su esplendor yo en una escena la verdad es que realmente épica que se rodó precisamente además en España se rodó en la provincia de Cáceres en un sitio llamado Los Barruecos realmente muy bonito pues allí se rodó una lo que ya realmente no tiene un nombre oficial en la serie la batalla del tren de suministro la batalla tiene mucho nombre la batalla se supone que no está demasiado lejos Alto Jardín pero bueno en algún lugar de Poniente tuvo el gol la batalla en la cual una obra Dorraki aplastaba de manera brutal con la ayuda de Drogon pero aplastaba de manera brutal al ejército Lannister que estaba siendo victorioso hasta ese momento en la guerra ya digo la historia conduce a ello y por si había alguna algo que faltaba lo he mencionado antes en el podcast pero repito en la carta en 93 ya se menciona que Daenerys invadirá Poniente con los Dorraki o sea eso Martín no tiene claro la historia y ha sido construido para ello así que bueno lo que os pregunto es que pensáis vosotros de esta invasión de Daenerys con los Dorraki que tendrá lugar posiblemente en sueño y primavera viento simple nos parece un poco pronto como creéis que será y si creéis que los Dorraki pueden ser derrotados de alguna manera imponiente a ver aquí vamos vamos por partes yo creo que frente a lo que decías de la serie les hacen un favor y luego un no favor porque en este en esta escena del campo de fuego la escena es magistral a mí me parece una escena maravillosa con todo y que luego tiran a Jaime a las fosas marianas o alguna cosa así porque de donde un laguito tan pequeño tiene tanta profundidad pero la carga de Daenerys es impresionante es todo lo que nos habían prometido de lo que iba a ser ese ejército de cómo iban a atacar de cómo lo hablábamos al inicio de este podcast de cómo cada uno tiene la valía prácticamente de un caballero poniente e incluso un poco más de experiencia en cuanto a que no veo yo muchos caballeros ponientes levantándose de los caballos y disparando flechas de esa manera tan maravillosa o sea Mérida de Brave se sentía orgullosa de estos niños pero pero es luego tristemente le hacen ese flaco favor en ese capítulo de la larga noche donde literalmente los tiran contra la oscuridad con sus arax en llamas y es como ah vale acabamos de destruir no sé cuántos miles de Dothrakis porque sí yo creo que eso es de esas cosas que siempre hemos hablado de que la serie presagia algunas cosas pero otras no y yo creería que los Dothrakis van a ser mucho más ese campo de fuego que esa larga noche o sea los Dothrakis van a ser ese ejército descomunal que ponga en aprietos a muchísimos de los ejércitos más grandes y más preparados que tiene Poniente y cómo van a derrotarlos o si se van a poder tomar los Siete Reinos creo que parte de este de este presagio está en este mismo capítulo en el cual se nos dice que en campo abierto van a tener muchísima ventaja pero recordemos que en Poniente hay muchísimas fortalezas y a la hora de que un ejército de este tipo tenga que asediar yo no veo a los Dothrakis conquistando Roca Casterly así de fácil o conquistando no sé alguna fortaleza tipo Bastión de Tormentas o sea no no lo veo fácil porque es que desde arriba van a tener mucha más ventaja los Ponientis tienen castillos diseñados para ello y hasta el punto que nos decías de ¿podrán conquistar ellos los Siete Reinos? no pero a ver no del todo no pero creo que van a ser un punto de desestabilización a favor de Daenerys y de las causas que ella tenga al llegar a Poniente así que ya veremos como Martín no lo termina de dar pero creo que va a ser eso creo que va a ser ese punto de extra de la fuerza de Daenerys además de sus dragones pero va a llegar momentos en los cuales por más fuerza Dothraki que tenga hay cosas en las cuales los Caballeros Poniente van a ganar yo creo que has dado en el clavo Santi porque realmente la respuesta a si los Dothraki pueden conquistar Poniente yo digo que depende del señor al que se enfrente realmente como se presagia en este capítulo si los señores son lo suficientemente inteligentes para meterse en sus fortalezas y dejarse asediar y no enfrentarse a campo abierto pues tendrán esa ventaja esa ventaja de que vamos en campo abierto los harían papillas literalmente los Dothraki pero realmente a mí me he puesto a locurar sobre esas posibilidades y no he podido evitar pensar en Aegon yo creo que para cuando llega Daenerys Aegon ha conseguido ese rey y entonces se me se me genera esta duda el hecho de que Daenerys llega de repente con un ejército con una infantería brutal de los Inmaculados con este ejército salvaje de Dothraki con tres dragones o los que sean realmente es que no son solo los Dothraki Daenerys no hay castillo que ya no pueda asediar con un dragón o sea que no pueda romper ese asedio con un dragón así que los señores creo que muchos se van a ver forzados a enfrentarse a los Dothraki y eso le va a dar a Daenerys una ventaja brutal pero además he pensado en Aegon que es como tenemos en mente esa danza de los dragones que se puede dar y que se van a enfrentar etcétera y he pensado que Aegon es ese rey tan joven ese rey que ansía tanto el ganarse a ese trono y a la gente de Poniente a una gente que le es ajena pero que le han contado toda su vida que está destinado a gobernar sobre ellos y que ha sido preparado para eso y que él va a sentir la necesidad de intentar que ese pueblo le quiera que ese pueblo le admire y que no va a ser el tipo de rey que se encierra en su fortaleza y se protege a sí mismo y a sus hombres y deja que su pueblo muera porque él va a considerar que va a perder el apoyo de ese pueblo que además le va a tener como un rey tan reciente pero yo creo que va a ser un rey aplaudido por la gente por ese presagio quizás que tenemos del dragón del titiretero al que todo el mundo aplaude así que quizás Aekon que además es tan joven que además es un poco volátil un poco pasional lo vimos en los capítulos de Tyrion de Danza de Dragones pues que bueno que quiere destacar está en esa edad en la que quiere reafirmarse a sí mismo me ha venido ahora a la mente esa escena en la que pierde contra Tyrion y el citrán y el vuelca el tablero porque se enfada etcétera quizás no es ese rey tan calmado y perfecto que se nos presenta sino que es una persona más que se deja llevar más por los impulsos quizás por la juventud y quizás el ver a eso a la que es su tía que reclama ese trono para sí misma y no para él que además tiene dragones o sea que tiene reafirmada su autoridad tengo muchas comillas no las veis pero estoy haciendo capillas su autoridad como Targaryen con esos dragones que él no tiene así que quizás cometa el error por mucho que le aconsejen al contrario de presentar batalla presentar batalla directamente contra Daenerys y sus dos rakis y eso le daría a Daenerys una ventaja descomunal una ventaja que ya de por sí ella tiene porque la carta del dragón como bien le pasó a Aegon en el Sitran con Tyrion al final el dragón es el que gana la partida así que creo yo que como perdió ese juego también va a perder la batalla contra Daenerys y en todo ello va a tener esa relevancia los dos rakis después de cara a la lucha definitiva a esa escena que habéis mencionado de la serie que no debe ser nombrada en esa batalla final contra los otros etcétera la batalla por el amanecer creo que los dos rakis para entonces ya no serán quizás tan relevantes o que incluso quizás Daenerys no se los lleve a todos consigo al norte porque quizás considere que allí no tienen la ventaja que podrían tener en el sur por las condiciones climáticas o por lo que sea y quizás yo creo que pierdan incluso cierta relevancia para la historia en aquel punto y no creo que tengamos para nada una escena similar a la que tuvimos de esos dos rakis desapareciendo en la oscuridad ni muchísimo menos y también creo que lo más relevante aquí no es ya solo si los dos rakis pueden o no conquistar los siete reinos sino la imagen que le dan a la propia Daenerys en su conquista eso que siempre menciono de Daenerys volviendo a su hogar realmente comandando un ejército de lo que Poniente considera esclavos y de lo que Poniente considera bárbaros y salvajes al final por mucho que le den la fuerza por mucho que le den la victoria no le van a dar la aceptación que ella tanto requiere de Poniente que la acepten en contra de ese hogar que ella tanto anhela y eso no lo va a conseguir muy probablemente por esta imagen que ella va a dar y que ella va a emitir con este ejército pues esos bárbaros que realmente Poniente va a tener la visión que tiene Viserys en este capítulo es una extranjera que viene aquí a conquistarnos y a someternos con bombas vamos lo que son los dragones con bombas y con salvajes que vienen a destrozar nuestros hogares así que los Dothraki pueden conquistar pues probablemente y probablemente antes o después ganarían a muchos señores de Poniente pero quizás no le den a Daenerys la victoria que ella realmente desea en el fondo que es ese hogar Sí bueno sobre todo remarcar lo que ha comentado Berta al final ese papel que juegan los Dothraki en la conquista de Daenerys con respecto a la visión que se tiene de ella pero que también lo juegan los dragones es decir creo que al final Daenerys lo que hace precisamente es revertir lo que habían sido siendo los Targaryen durante todo este tiempo y volver a ese Aegon volver a ese extranjero volver a ese extranjero montado en un dragón entonces no deja de ser como un círculo que se cierra aunque ella dijera lo de romper la rueda no deja de ser ese círculo que empezó con su antepasado llegando a una tierra o viviendo ya en una tierra pero no mezclándose digamos demasiado con el resto de la gente y conquistando esa tierra como un extranjero y con dragones entonces evidentemente los Dothraki son ese plus que estoy de acuerdo con vosotros va a ser decisivo y va a ayudar mucho a la causa pero con respecto a cómo la verán ya es tarde es decir ella ya es una reina o será será una conquistadora dragón y por lo tanto estuviera o no Dothraki creo que la visión seguiría siendo la misma la de una extranjera salvaje montada en un dragón y con otros dos dragones más y viniendo aquí a quemarlo todo y a conquistarlo todo lo trágico del personaje que es lo que decimos siempre es que ella en su interior lo que quiere precisamente es eso ser aceptada y ser querida además me hace mucha me produce mucha curiosidad esa última frase que tiene el capítulo que dice se durmió soñando con su hogar no sé qué hogar sería ese no sé si ese hogar sería roca dragón no sé si ese hogar sería la casa del limonero o qué hogar sería o simplemente una idea que tiene ella precisamente idealizada de poniente pero ella siempre vuelve a su hogar y como decías muy bien ahora Berta vuelve a a esa aceptación a ser aceptada y a encontrar su lugar en el mundo habéis puesto puntos bastante interesantes yo no sé si coincido con todos yo tengo una visión un poco particular sobre Daenerys yo creo que va a ser muy rechazada cuando llega a poniente yo creo que tomará el trono por la fuerza derrocando al supuesto Aego si hay algún el Anister de camino pero creo que representa todo lo contrario a lo que desea y quiere poniente creo que va a ser una reina no sé si la palabra es odiada pero sí rechazada y cuando muera va a tener una imagen muy mala en los futuros libros como una reina extranjera conquistadora que intentó conquistar poniente con fuego y sangre pero al final tuvo que ser detenida antes de que hiciera algo realmente macabro seguramente Daenerys no tendría esas intenciones pero será percibido así y uno de los factores para que vaya a ser percibido de esa manera van a ser los dorraki una horda extranjera que no habla la lengua común la lengua de poniente como bien menciona precisamente Viserys en este capítulo que los dorraki no lo entienden cuando habla la lengua común que tiene unas costumbres muy diferentes y que básicamente es una sociedad bárbara una sociedad de guerreros que no produce escritura que no produce literatura que no produce bardos que no produce maestres sino solamente guerreros entonces pues resulta muy difícil que alguien en poniente tenga algún tipo de simpatía hacia esta gente y si Daenerys va a conquistar poniente con inmaculados que también es un grupo guerrero que también es un grupo de luchadores que también no hablan en la lengua común que también son de otros lugares y con unas costumbres radicalmente diferentes a las ponientes pues eso Daenerys lo tiene todo para que nadie la quiera en poniente básicamente además hija del rey loco en fin lo tiene todo en su contra así que esto es el primer punto el segundo que más respondiendo al presajo que había plantado yo creo que los dos aquí es una fuerza bastante difícil de detener en poniente ante un poniente que habrá sido tan diezmado por las bajas creo que por decirlo así ahora mismo los ejércitos de poniente que están en mejor estado son el ejército Tyrell porque apenas han sufrido bajas en la guerra de los cinco reyes el ejército Martell y luego ya si cogemos por arriba el ejército Arryn y precisamente los ejércitos Martell y el ejército Tyrell van a ser diezmados o van a ser van a destruirse mutuamente como parte de la batalla de la conquista de Aegon por el trono así que cuando lleguen los dos reyes no van a tener nadie que se los oponga y creo que van a tener bastante vía libre por tanto lo más probable es que acaben siendo yo sospecho carne de cañón en la batalla por el amanecer un rol que podrían tener de manera similar los caballeros de Arryn los caballeros de Arryn asumiendo que los caballeros de Arryn no participen de la toma de Invernalia como pasó en la serie que no debe ser nombrada pero bueno eso es otro tema ya digo creo que los dos reyes sí que no tienen quien se les oponga en Poniente y que la manera más sencilla de que caigan sean eso salvando a la humanidad luchando contra los otros en el norte pero hasta esa instancia creo que nadie en Poniente va a poder detenerles porque no Poniente va a estar tan diezmado por la guerra de los cinco reyes más la guerra de la conquista de Aegon que no que nadie puede luchar contra 40.000 50.000 dos reyes además apoyados por caballería aérea en forma de bombas nucleares con aras como son los dragones y bueno pasamos ya a la teoría de esta semana que la verdad es que no sabía muy bien cuál encajarla porque había varios presagios que me gustaban reservo a Barry están para capítulos futuros y quería hablar de un personaje que es bastante protagonista en este capítulo luego más adelante se diluirá su papel a partir de ahora empiezan los capítulos más importantes de Daenerys y en Choque de Reyes vamos a tener un arco de Daenerys particular en el cual Jorah Mormont no va a ser excesivamente protagonista y es y ya lo estoy diciendo es Jorah Mormont básicamente en este capítulo se nos da una primera pista de que Jorah Mormont bueno pues ya se nos habló de su pasado en el primer capítulo de Daenerys pero aquí se nos dice que si no fuera por unos esclavistas y por SN de Star a quien detesta tanto pues seguiría en Poniente Jorah Mormont es un personaje que yo lo digo siempre pero en los capítulos de Daenerys me cae muy mal creo que además repito el Jorah Mormont de los libros no es el personaje de la serie la serie la ha educificado muchísimo le ha puesto un actor como Ian Glaine que es un actor mucho más atractivo mucho más empático tiene una figura mucho más paternal hacia Daenerys si evidentemente se interesa hacia ella pero el personaje de los libros es mucho más siniestro casi incluso y de verdad en la relectura se nota que no tiene las cualidades redentoras que tiene el Jorah de la serie pero bueno es un personaje que aunque digo aunque a mí no me gusta es un personaje importante bastante importante para la trama de Dany que le influye desde luego en el principio de su arco y lo que aquí os pregunto después de esta referencia de Jorah Mormont a Ned Stark evidentemente nunca va a poder conocer a Ned Stark pero lo que yo os pregunto es si creéis que va a poder conocer a alguno de los hijos de Ned Stark porque no parece descabellado puede ser que Jorah Mormont sobreviva a este conflicto que va a suceder en Miriam Vientos de Invierno al principio de Vientos de Invierno lo que se llama la batea del fuego y si sobrevive pues es posible que Jorah Mormont sea perdonado por Daenerys como pasó en la serie que no debe ser nombrada y se dirija con Daenerys Targaryen a Poniente y si se dirige con Daenerys Targaryen a Poniente es probable que en algún momento tenga que dirigirse al norte y en el norte pues van a tener van a haber unos cuantos hijos de Ned Stark o hijos verdaderos como puede ser Sansa incluso eventualmente Bran, Rickon, Arya parece más improbables o un supuesto hijo de Ned Stark aunque en el fondo no lo es como Jon Nieve recordemos un Jon Nieve que tomó la espada agarra que pertenece a su familia y que estaba adelante cuando su padre Jorah Mormont murió esa es una opción la otra opción es que Jorah Mormont muera antes de ello muera antes de llegar a Poniente o en esta batalla en Vientos de Invierno o en el camino de vuelta a Poniente o al principio de la campaña de Daenerys pero pues Jorah Mormont nunca llegue a reunirse repito con uno de los hijos de Ned Stark con quien es evidente que tiene una conexión muy potente así que sin más os pregunto cuál creéis que va a ser el destino de Jorah Mormont y concretamente si creéis que volver a ver a alguno de los hijos de Ned Stark pues la verdad es algo que nunca había pensado y es algo que se nos introduce en la serie que no debe ser nombrada todas esas escenas claro en las últimas temporadas hubo como un montón de reencuentros y era inevitable pues que se encontrasen Jorah Mormont por ejemplo Jon que tiene agarre etc por el significado de que pues Lord Mormont fuese también una figura entre comillas paternal para Jon etc también todos esos reencuentros que tiene la serie y nunca me lo había planteado como para mí como has mencionado tú también Javi son tan distintos el personaje de Jorah Mormont de la serie de los libros pues no había caído en pensar esto y la verdad es que es una posibilidad que realmente Jorah si es que vuelve de alguna forma al lado de Daenerys si es que consigue recuperar su confianza y de alguna forma vuelve en su bando hacia Poniente que narrativamente tendría todo el sentido porque ha vuelto a Meereen y está cerca geográficamente para que cuando Daenerys vuelva pues pueda entre comillas perdonarle y volver a cogerle en su equipo en ese equipo tan peculiar que ha formado Daenerys Targaryen pero si eso se da si realmente consigue volver al bando de Daenerys y vuelven juntos a Poniente lo que también sería muy interesante para el personaje porque es eso es un personaje que ha sido excluido por la sociedad de Poniente que realmente Poniente le ve como un esclavista y en la línea de lo que decía antes es una persona que tampoco va a beneficiar para nada la imagen de Daenerys como por ejemplo también haría el mismo efecto Tyrion que para Poniente pues es un enano parricida regicida etc ambos van a pues a dar a Daenerys esa imagen negativa ya de por sí bastante condicionada por lo que decía Bea tanto por los dragones como por esos ejércitos de bárbaros así que realmente es muy interesante ver como la narrativa empuja a Yorra de vuelta a casa como va él también a sufrir ese rechazo que creemos va a sufrir el bando de Daenerys y si Daenerys es llamada a esa si Daenerys responde a esa llamada de auxilio del norte de esa amenaza de los otros es posible que Yorra le acompañe que Yorra suba con ella y que pueda encontrarse por ejemplo con Jon o por ejemplo con Sansa no sabemos si Bran va a bajar a tiempo de esa cueva tampoco sabemos muy bien que deparará a Rick con el destino y Arya yo creo que ya es más difícil pero realmente que se encuentre con personajes yo creo que el más relevante sería Jon por ser ese curiosamente el verdadero hijo de Ned Stark entre comillas quizás el que más le representa en personalidad quizás Yorra vea en él a esa persona que tanto odia que es Ned Stark y yo creo que Jon siguiendo la línea que siempre ha seguido de ser el reflejo de su padre y tener un concepto del honor similar al suyo no le va a gustar Yorra no van a tener creo yo esa complicidad que tuvieron en la serie aunque sí creo que van a hacer o que por lo menos sería interesante que Martin hiciese ese guiño esa figura que tienen en común que fue George Mormont quizás sea ahí donde pueden rascar para rescatar una relación soportable entre ellos dos Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Berta a mí me gustaría ver que no ocurre como en la serie que todo el mundo se perdona y todos son felices evidentemente hay un mal mayor que hay que tener en cuenta pero como bien decía Berta Jon no deja de ser el reflejo de ese padre que no sea su padre de sangre yo siempre diré que Ned Stark que es el padre de Jon Nieve que al final es el que lo ha criado y entonces sí me gustaría reconozco que no fuera igual que en la serie que no debe ser nombrada sino que realmente se exploraba se explorará un poquito más ese trasfondo aquí estamos viendo que Jon realmente ya no es que el sentimiento que tiene hacia Ned Stark es mucho peor que hacia cualquiera de los otros entonces eso tiene que seguir ahí y por mucho que haya que hacer una entre comillas tregua en el caso de que se dé así como decía muy bien Berta Daenerys apoye al norte con esa lucha contra los caminantes blancos sin duda yo espero que las cosas no se resuelvan con un nos damos la mano y aquí no ha pasado nada tampoco digo que tengan que ser enemigos aférrimos para siempre pero espero que ahí Martín pueda profundizar un poquito más porque al final si no todos los personajes quedan muy planos y muy bueno aquí no ha pasado nada y yo creo que a estas alturas no estaría bien que los personajes de repente se olvidaran de todo porque hay una causa mayor hemos visto muchas veces que los personajes son capaces de aliarse hasta cierto punto aunque no haya simpatía entre ellos y yo creo que sería un buen camino pero dudo mucho sobre todo si contamos con Jon como igual el líder entre comillas de lo que podría ser eso que Jorah y él de repente fueran tan amigos es lo único que quería aportar a ver yo la verdad es que no tengo nada claro este tema no tengo nada claro que va a pasar con Jon a Mormon en el futuro creo que aquí estamos muy contaminados siempre sin decirlo sin maldad por la serie Juego de Tronos creo que la serie Juego de Tronos hizo bastantes se saltó bastantes etapas del arco de Daenerys por economía narrativa por tener que contar historias en poco tiempo y en pocos capítulos especialmente si quería cortar a grandísimos rasgos la historia de dos libros en solamente trece capítulos quedan para muy poco si para el arco de otros cuatro libros en el caso de Daenerys han necesitado pues cincuenta capítulos pues los ratios para los que hay un poco de matemáticas no terminan de funcionar entonces yo creo que a veces pienso como vosotros y a veces pienso que el arco de Jorah se va a acabar muy pronto a veces pienso que su historia como personaje ya ha llegado a su fin ya no resulta interesante ya no aporta en acceso a la trama y podría ser una baja de la batalla del fuego una batalla de Mirin creo que Martín en las batallas o en una batalla como las que debe haber en Invernalia y en Mirin debería haber bajas para que pues sintamos realmente que esto es peligroso para los protagonistas y si pienso que antes podía pensar que no si antes pensaba que Varys está moriendo en esta batalla del fuego ahora pienso que quizás la baja en nuestro bando que bueno nuestro bando a cierto punto sería Jorah Mormont ya digo es que me parece que el personaje tiene muy poco recorrido sobre todo porque yo alguna cosa que ya he planteado en podcast anteriores y es que a día de hoy ya no sé lo que pensaré en seis meses pero a día de hoy me gusta la idea de Tyrion y Marwyn como asesores principales de Daenerys en el tema de la vuelta a poniente en la serie Juego de Tronos Daenerys tenía como asesor a Tyrion pero luego tenía una especie de consejo femenino un poco extraño que bueno sí supongo que encajaba pero además molaba que chicas fueran protagonistas y tal pero evidentemente pero que si rascamos un poco no tenía demasiada lógica que las asesoras principales de Daenerys fueran Yara Greyjoy Olena Tyrell y Elari Arena sí qué guay son cuatro chicas pero realmente no tiene demasiado sentido demasiada lógica en la trama que esta gente sea la asesora de Daenerys a la hora de Poniente no sí es una de cada casa una Greyjoy una Martel una Tyrell todas odiamos a Lannister puedo entender por dónde van los tiros pero no parecen las personas más capacitadas para asesorar a Daenerys en las decisiones que tiene que tomar ya digo las series han hecho muchas cosas peores y puedo entender por qué van los tiros pero a mí me gusta más lo siento mucho Tyrion y Marwen como Ángel Bueno y Ángel Malo de Dany me parece que uno tan político y el otro tan mágico pueden funcionar muy bien y entonces ahí se me creo que no tiene mucho sentido Joramormon creo que además si Barrystan deja estar en el bando de Daenerys no tiene sentido que esté Jorah porque los dos por decir así fueron rechazados por Daenerys al final de Tormenta de Espadas no fueron rechazados los dos confesaron sus traiciones a Daenerys al final de Tormenta de Espadas realmente Barrystan no había traicionado a mucho Daenerys pero bueno por eso Barrystan fue perdonado y siguió siendo la mano de la reina o al menos la guardiana personal de la reina y con una importancia creciente en Danza de Dragones mientras que Jorah fue descartado que con Jorah descartado y Barrystan dentro cuando Barrystan quizás se cambie de capa debate para podcast futuros Jorah sería la que otra vez ocupara el puesto de asesorar a Dani no me chirría mucho así que ya digo me ha gustado lo que habéis comentado pero a día de hoy mi opinión personal mi pedrea personal es que a Jorah Mormont le queda poco tiempo vivo en Canción de Hielo y Fuego si la verdad es que no había caído en pensar que realmente sería un poco extraño que le vuelva a aceptar en su grupo Daenerys cuando ya tiene a Barrystan que ya Martin ya ha jugado con esas ideas de perdonar a uno perdonar a otro etc y bueno tela que cortar al respecto pero realmente también sería raro que Jorah hubiese vuelto a Merin solo para morir es un poco es un poco complejo realmente es debatible porque además también está el tema de si Barrystan va a sobrevivir a la batalla que se avecina o incluso si Barrystan como bien has mencionado tú puede cambiar de capa tenemos ahora en las novelas tenemos ese bando de Aegon que quizás Barrystan sienta ahí pues ciertas ansias de cambiarse de bando porque además quizás la Daenerys que él conoció no va a ser la misma Daenerys que tengamos en Vientos de Invierno una Daenerys además creo yo más adecuada para que a Jorah sí que le va a gustar aceptar que él se va a sentir cómodo con esa nueva Daenerys que tenemos una Daenerys conquistadora que él ya ha conocido incluso que él potenció durante Tormenta de Espadas así que son dos personajes ligados y que giran siempre en Tormenta de Daenerys y que siempre es interesante analizar y que tendremos muchos capítulos por delante para seguir haciéndolo así que hasta ahora así que por ahora dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo queremos agradeceros a todos vuestro apoyo en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon mención especial a los miembros de la manada fantasma Verónica de Inestark Elendor Lady Von Garstein Francisco Sebastián Rodríguez y a la manada de Viento Gris María de Jesús Ruiz Recéndiz Manuel Mateus Andrea Angla Navarro Pablo Villagómez Ramírez Miguel Arias Tony Pons Rodríguez Carmen Vera y Juan Gutiérrez Álvarez además como siempre os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y arroba la canción pod en Twitter podéis usar como siempre el hashtag Preguntas LCC nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad el juego ha terminado pero la canción continúa y la canción la canción y Gracias por ver el video.